¡Gracias por ver el video! 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 que la bebesita que se lanza contra mi Pedro Sola, ¿cómo está eso mi bebesita? Pues, ¿qué te hizo mi Pedro Sola? Vamos a hablar también del Canelo Álvarez, que se le fue con todo a Oscar de la Hoya, y también Melo, este, pues me le dice estúpido, hay que se agarran a moquetazos. Toñita, Toñita, sale del reality show, sale del reality show Toñita del Survivor, porque a causa de unos golpes que le dieron a mi Toñita preciosa, y pues bueno, Bobby Pulido ofrece recompensa, mi Bobby Pulido, recompensa por dar con el paradero de la persona que le inventó el chismecito con este Javier a la Torre, va a estar bueno también, y pues Pedro Sola, otra vez mi Pedro Sola, se va con Tokio contra Natanael Cano, el este, ay, ¿cómo se llama este Natanael Cano? De, de los corridos tumbados, los corridos tumbados, se va contra Natanael, no, se lo están tragando a Pedro Sola, pero más adelantito vamos a hablar de él, ay, y la más cotizada, la más cotizada, mi Paulina Rubio, en el reencuentro de Timbiriche, dentro de todas las ganancias, se quiere quedar con la mayor parte, y de todos, ¿eh? No solamente de, de este, de, de unos, no, de toda la repartición, yo voy, y lo que sobre entre ustedes, despedácense. Ay, no, por eso cae mal la Paulina Rubio. Y pues bueno, sin más ni más, vámonos, vámonos con el de Pablo Montero, fíjate mi amor, ya ves que en el dos mil veintidós, mi, mi judida hermosa, ajaron de él, de, de irse de un restaurante Polanco, de irse de un restaurante sin pagar la cuenta, que eran quince mil pezones, quince mil pezones, que no pagó mi Pablo Montero. Quiero la recompensa, dice Andrea, y Andrea, pues yo también, porque me imagino que Bobby Pulido va a pagar en dólares, porque él es así, en los United States. Entonces, bueno, pues el chiste es de que mi Pablo Montero en dos mil, en el dos mil veintidós, se salió de un restaurante Polanco y no pagó la cuenta. Cuando lo, lo alcanzaron, le dijo, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda, mister? Que dijo, bueno, es que voy a pagar lo mío, pero no lo de todos, lo que cada quien consuma. Y, y se la quiso excusar con que él era una celebridad. Este, dijo, pues ahora, de acuerdo con una, una usuario de redes sociales que se llama Monce, a The Ursen y Tram, quien adjuntó una fotografía de Pablo Montero y su acompañante mientras comían, en un restaurante donde sirven aguachiles, chicos, un restaurante que sirva aguachiles, en la quinta avenida del destino turístico, ¿de dónde? ¿de dónde? De Playa del Carmen. De Playa del Carmen. Pues dicen que se salió sin pagar la cuenta. Y aprovechando el descuido de los meseros, hizo la, y ya cuando el mesero se dio cuenta, o sea, ella se dio cuenta que se había salido este chavo, pero no se imaginó que no había pagado la cuenta. El detalle fue cuando le vio la cara al mesero. La cara de frustración del mesero lo dijo todo, o sea, como que diciendo, chin, ahora tengo que pagar la cuenta yo. Otra vez, mi Pablo Montero, mi Pablito Montero, se va sin pagar la cuenta. Pero, fíjate. Y luego, gama, no eran mil o dos mil pesos, o sea, es mucho dinero. Qué feo, ¿verdad? Que los meseros tienen que pagar eso por gente irresponsable, sí. Ay, manita, es que de verdad se sienten los artistas, se sienten intocables. Y, pero fíjate, todavía Pablo Montero en su cuenta, en una de su cuenta de Instagram, esto fue el fin de semana, chicos. Esto fue el fin de semana. Entonces, el lunes solamente publica y lindo inicio de semana. Ánimo, así como que me vale lo que digan y lo que publiquen, a mí me vale yo, o sea, como que él diciendo que él no le interesa, ¿no? Este, dice que el restaurante de los aguachiles tampoco ha publicado información y los precios de los platillos, por ejemplo, un atún, un tiradito de atún y un chicharrón de pescado van entre 200 y 300 pesos. A lo mejor ponle tú que eran como unos mil y pelos de cuenta o mil pesos. No era mucho, pero pues si no tienen para comer, no salgan, no salgan, chicos, no salgan de verdad. y a mí tampoco me consta, no me consta de que este se lo haya llevado, pero una usuaria, la usuaria que se llama Monse Adeur Zenitran fue quien lo publicó. Y bueno, en redes sociales que se lo acaban, mi Judit, que le ponen, ve a pagar tu cuenta en los aguachiles de Playa del Carmen, no porque seas famoso significa que los meseros deban pagar tu cuenta. Bueno, ¿cómo la ves desde ahí, mi amor? No, eso se me hace de muy mal gusto, pero pues como tú dices, o sea, no nos consta, pero como dicen, crea fama y échate a dormir. Así es, así es, fíjate que en el 2022 sí fueron 15 mil pesos en un restaurante de Polanco y en aquella ocasión Pablo explicó que al ser figura pública esperaban que él asumiera el pago del consumo y el de la mesa de junto, porque creo que había ido con una sobrina suya y con otras amistades de la sobrina y pensaron, este, pensaron los meseros que este iba a pagar todo lo de las otras, las otras personas. Bueno, eso es lo que explicó Pablo Montero y que Pablo Montero por eso se salió, porque dijo, o sea, cóbrame lo mío, pero no me cobres lo de todos los demás. Ahí todavía le doy, le doy la razón a él. La verdad, no le quieran enjaretar lo que no. ¿Tú qué opinas, mi amor? No, ahí sí se entiende porque dices, ok, pues no me vas a enjaretar lo de todos los demás, tampoco, o sea, como dice mi mamá que no voy a andar alimentando panzas aventureras, o sea, eso sí lo entiendo perfectamente, pero eso de que dice, de dice la usuaria, ¿verdad? Que nosotros no sabemos que dice la usuaria que se fue sin pagar de este restaurante de Playa del Carmen está súper mal. Si lo hizo, si en verdad lo hizo, está súper mal, porque yo entiendo que hay varios influencers o figuras públicas que hacen acuerdos y no les cobran porque los promocionan o nada más porque vayan a su restaurante y se tomen una foto, lo que sea, pero si ese no es el caso, tienes que pagar. Así es. Hola, Noemí, Noemí García, pero fíjate, ya tiene mala fama él, ya tiene mala fama, porque también allá en Playa del Carmen dice que no ha dejado buena imagen porque en enero del año pasado Pablo pasó una noche arrestado debido a una falta administrativa que según medios locales ocurrió cuando llegó a un restaurante en estado de ebriedad y golpeó al encargado además de generar destrozos. O sea, ya él como que es un modus operandus. Yo por eso les dije, si tienen restaurante, si tienen fonda, si tienen una lonchería, una coctelería, una fuente de sodas. Un carrito sandwichero. Un carrito sandwichero, bar, cantina, discoteca, cierren las puertas a mi Pablo Montero. Pablito, qué bonito canta y todo, pero ya estás creando mala fama tú, papá. Mi papayito, por favor, papayito, dije a la Gilbertona. Tan guapo, ¿verdad? Ay, sí, sale con cada baba de perico. No, 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 no. Bueno, mira, muchísimas gracias a Annie Walford que nos está regalando un sticker. Gracias, mi corazón hermosa, lindura. Ahí va tu videíto del socorrito. Muchísimas gracias, corazón. Ahí tengo ahí. el momento de agradecer por el socorrito. Apoyo. Gracias, gracias. gracias, gracias, mi Annie Walford, por ese, por ese socorrito. No, hombre, mi Pablo Montero, sí, ya está, ya está, va de mal en peor. Si ya está bien quemado. No, no, muy, muy mal. Y si no es verdad, mi Pablo, o sea, Sara, aclararlo, no de ignorar, me cortaste tu versión. A lo mejor hiciste el pago mediante transferencia bancaria. Y en ese momento, en ese momento, el mesero no se dio cuenta porque tú te paraste a hacer el pago en la caja. Y el mesero se queda de a seis, puso su cara de frustración y la otra señora, la usuaria, pues también está confundida, ¿no? Mejor no ignores, papá, qué tal que nosotros no tenemos la información si pagaste tu cuenta porque sí te están creando mala fama, de verdad, Pablito Montero. Sí, sí, Pablito Montero. Estaría bien que hiciera un post o que hiciera algo, ¿verdad?, en Instagram y que explicara, o sea, que no fui yo, que esto no pasó, que me lo inventaron o lo que sea, solamente para aclarar porque si no se le viera haciendo más fama, entonces ya va a ser como que, uy, ahí viene Pablo Montero, uy. Ay, no cierra, yo cierro todo, no hay servicio. Oiga, no, se me acaba de podrir el camarón, ahorita no puedo. No, que la cerveza, no, ay, tengo pura agua de envas, pura agüita en vaso, ahorita no, y en vaso de plástico para llevar, si quiere. Este, sí, agua de sabor de sobre. Agua de la manguera. Agua de la manguera con gotitas de, de, de cloro para, este, desinfectar. Tengo agua hervida, nada más. No, hombre. Saboré los trolitos. Ay, no, 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 A ver, que se vaya al restaurante Pati Chapoy, a ver, ¿por qué no se va a hacer allá su, su relajo? Sí, allá no, porque lo van a exhibir, ¿verdad? O que ponga un restaurante para que coma y tome gratis. Ándale, no estaría de mala idea que ponga en su restaurante. No, 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 que se vaya al de, al de esta, al de esta Pati Chapoy, al de Pati Chapoy, para que veas cómo le van a sacar flashy, 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 bien grabado, y vino y no me pagó, para que vean cómo se lo van a tragar, ahí sí se lo van a dar, vas a ver. Que se vaya a hacer tour en los restaurantes de todos los artistas. Ay, no, 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 a mí, mira, yo nada más digo, qué tal que nosotros estamos hablando de más, qué tal que nosotros estamos hablando de más, mejor que Pablito se manifieste, se manifieste, dice Claudette, ay, amigo Juan Muñiz, un abrazo y un beso, ya me dijeron que, que felicidades a tu mami, que, que tomó con muy, con mucho agrado y mucho cariño, las felicitaciones, muchísimas gracias, amigo, felicidades, dice Claudette, a gama se le pudrió el camarón gama, toma el lomecán, ay, pobrecita, qué, qué, qué crema me recomiendas, amiga, para el hongo. Ey, pero te dijo que era para las niñas bien, te dijo que era niña bien. Pero no, yo todavía no, yo tengo así el infantil, todavía infantil. No, yo pienso que ahorita ya no es crema, ya es fluconazole en, en píldora. Y cómo te atreves, cómo te atreves ahí, no, no, te digo que la judía es bien perra conmigo, pero bueno, déjenla, dé, déjala, dijera, dijera esta, Laura León, déjala, déjala, pero bueno, oye, otro chisme, chicos, ay, no, este de verdad, este de verdad, ahí estoy bien blanco, verdad, este se lo jalaron, se lo jalaron quien sacó la nota de plano, eh, chicos, vean esta, vean esta imagen, mi Pau, mi Pau con los timbiriches, aquí está mi Pau, ¿cuánto creen que cobra mi Pau? ¿cuánto creen que quiere cobrar mi Pau? No, 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 a ella le queda la canción de abusadora de Laura León, hablando de Laura León, ahorita que las dos son rubias, ¿cuánto crees corazón? ¿En pesos? No, 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 en porcentajes, en porcentajes, la Pau, la Pau, tú crees, tú crees, hermana, que el chat no se adivine, que el chat no se adivine, cuánto pide, cuánto creen que, que quiere cobrar Pau, de todas las ganancias, de todas las ganancias, de todas las ganancias, o sea, del grupo, o sea, dales el contexto, no, no, valse en ninguno, mi amor, en ninguno, Karen 33, 50%, no, Karen, no, 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 cerca, 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 pues debe cobrar más, porque es la más famosa, y tiene más éxito, que los demás, Rachel B, exitosa, yo creo que mi Pau, y chécate tus, sus últimos, sus últimos sencillos, que ha sacado, ninguno, ninguno le ha pegado, o sea, desde hace años, este, Mr. Bridge, 40, no, quiere 10, merece el 1, no, que cobra por acosar, no, quiere cobrar el 60% de las ganancias, y que el restante de los Timbiriches, como es Sasha, Benny, este Eric, el otro, y la otra, que se repartan el 40%, que porque ella es la más famosa, y la más exitosa, según cuenta la leyenda, o sea, supuesta y alegadamente, ella quiere cobrar el 60% de las regalías, y que entre los otros 5 integrantes del grupo, se repartan el 40%, así me quedé yo, este, fíjate lo que dijo Mr. Bridge, dice, que cante gratis, y que agradezca que le ayuden a reconstruir su carrera, pues yo les voy a decir una cosa, si realmente, es tan famosa y exitosa, que tiene que bajarse, a los Timbiriches que andan tocando localmente, que digo, son un exitosísima banda y todo, pero ellos son más locales, ¿no? Sí, o sea, no les tiene que ir a quitar el huesito, entonces, ¿no? Digo yo, ¿por qué? ¿No será que sus, sus conciertos no se venden como antes, sus presentaciones, que, que su reproducción en Sporty, y en otras, en otras, este, plataformas, no se reproducen como antes, digo, 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 no, Rachel Bessy, entendí, pero digo, exitosa, una persona exitosa, se sigue manteniendo, si entendí bien a lo que me dices, una persona exitosa, las, los, las últimas cosas que haga, siguen pegando, una persona exitosa, sigue teniendo el mismo éxito, o sea, fue exitosa, entonces, fue exitosa, porque si vamos en eso, pues yo creo que ellos, pues el más exitoso de ahí, es el Rubín, porque sigue pegando en puestas de escena, sigue llenando teatros, Benny Ibarra también, en, en obras de teatro musical, no, si leí bien mi amor, pero pues, eso sería como si, Harry Styles se juntó otra vez con los One Direction, ¿verdad? Yo no sé, ¿de quién hablas mi amor? Yo no sé de quién hablas. O como si Beyoncé se junta otra vez con TLC, ¿te acuerdas que Beyoncé viene de un grupo? Ajá, ajá. ¿Te das de cuenta? Sí, 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 ya entendí, con, con estas, ¿cómo se llamaba? TLC, TLC. Ay, ay, bueno, con ellas, con ellas, o sea, que, que mi billón se bajara, o sea, digo yo, no tiene nada de malo, pero, 60%, pues, ¿en dónde dejas a los demás? Y ahora nada más falta que, que, que mi chica dorada, que diga, y del 40, ahí le pagan a los de la música, los, renta, la renta del lugar, y todo, y eso. Oye, pero fíjate lo que dice Easy 25. Dice, yo apoyo a mi Pau, ella necesita los centavitos para pagar a los papás de sus niños, y atáquense, a ella le gusta, ah, sí, 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 yo, yo entiendo que tenga mucha necesidad mi Pau, yo lo entiendo, pero, ay, no, 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 no está bien volada, a ver, vamos a leer comentarios, dice, dice, ah, ah, Blanca, a ver, a ver, Blanca Muñoz, dice, dijo Kadri que no es verdad, que sí pagó, ah, de Pablo Montero, gracias Blanca Muñoz, dice, Andrés Bessé, Gama no va a conocer a One Direction, eso es para niños, como yo, ay, como Andrés, ya se ve que tienes canas, amigo, no es cierto, no es cierto, donado, dice Mr. Bridge, hoy en día llenan más los timidiches que Paulina, que les dé gracias, así es Mr. Bridge, y tú sabes, porque tú has visto las presentaciones, cómo andan pagando en publicidad, tú me lo has mandado, que andan pagando en publicidad, y tú checas los escenarios para escoger el boletaje, y está vacío, Mr. Bridge me lo ha dicho, igual con lo de mi Yuri hermosa, luego andan regalando hasta boletos. Fíjate lo que dice Luis Villanueva, dice, a ver, Rachel B, dice Thalía, su mayor éxito, quedarse con el cliente de la tercera edad, pero, ¿quién metió a Thalía, bebé? ¿Quién está hablando? Digo, me gusta Thalía, pero no la voy a defender, ¿verdad? Pero te estás atacando, tú estás hablando, porque tú eres fan de mi Paulina, pero, yo soy fan de la Wendy, y no por eso me voy a cegar, de que anda haciendo idiotesis, a veces mi prima hermana. Dice Luis Villanueva, pobre, está mal viajada, la vi en McAllen, y la pobre venía en una actitud de diva, y súper mala, aparte no traía nada en el show, ni producción, traía una tristeza horrible, aparte ni llenó. Ahí está, Luis Villanueva. Ay, Oscar, Oscar, fíjate, dice que estuvo en, ¿cómo se llama? En Destiny's Child. Destiny's Child, no TLC, y me confundí con el otro. Y ya me quedé de a seis, dije, yo, ay, yo no la escuché. Es que no me acuerdo, ya fue hace unos ayeres, ya se me notó la edad. Ay, no hermana, pues ponte perra, porque me apendegaste a mí también. Yo dije, ¿en qué momento? Dije, bueno, pero no voy a decir a Destiny's Child, porque, ¿qué tal que me voy, me veo más vieja? Se parecían los grupos. Así es, dice, Pati Leaño, Villanueva viene de Destiny's Child, dice, dice Victoria González, Gama, ¿no ves que tiene que mantener a sus huevones? Pues muy mal, mi Pau, preciosa, muy mal, qué bueno que te cotices y todo, pero yo creo que todos, tú necesitas de ellos, y ellos necesitan de ti. Digo, a lo mejor no te vas a partes iguales, pero sí, no sé, un 30%, digo, todavía se me hace. No, alguien dijo hay un 20, y todavía un 20 está bien, Gama, porque es como dijeron, o sea, llena más timbiriche que Paulina Sola, o sea, no. Ya nada más, no, no se crean, mis amores, que ya como, ay, Pati Leaño, dice, dice, ¿cuál más Villanz viene de Destiny's Child? Ay, mi amor, perdónanos, perdónanos, estamos en vivo, y hasta Adela Micha se equivoca, ¿verdad, Miss Judith? Uy, sí, hasta Pedrito Sola se equivoca con las mayonesas. Y eso, mira, y eso, cuando seamos famosos, todos los comerciales los hago yo, por favor, porque mi Judit luego se malviaja, luego se malviaja. Ya me lo sabe leer. Ah, pero yo como quiera hago mímica, hago mímica, no digo marcas por otras, y tú vas a echar abajo el canal diciendo marcas. Pedrito Sola se hizo viral, por eso. Por eso, pero, pero aquí todavía apenas, todavía no, tú no, no, voy a echarme los comerciales, que yo necesito el dinero, ¿sí? Tú allá ganas en dólares, pero bueno. Pero estoy con mi Paulina, con los hombres. Mira, cállate, cállate, por favor, cállate. Vámonos con el videíto para mi Pati Leaño, gracias mi amor, por ese socorrito hermoso. Es momento de agradecer, por el socorrito apoyo. Dice, dice André, a Eva la vez, dice Andrés, a mí también se te extrañaba, dice, lo de los hongos es una broma, porque Judi y Gama, traían ese tema. Ahora, ¿por qué traen ese tema a ustedes? Extrema extravagancia, mira, dice, hace algunos años, que un concierto de Timbiriche talía bien, pero Paulina siempre con esa actitud, de, tan de diva, sorry. Mira, les voy a decir algo, extrema. Yo me acuerdo en el concierto, de los diez años de Selena, que se reunieron todos, muchos artistas, Olga Tañón, este, Pida Sudillo, Alejandra Guzmán, Paulina, Talía, Ana Gabriel, bueno, infinidad de artistas, ¿no? Este, todos criticaron a Talía, porque desafinó en unas notas. Yo la escuché bien, la verdad. Y Paulina, todo bien. Talía, fue de las pocas, que cantó en vivo, como Olga Tañón, en ese momento. Y mi Pau, fue con pista. Mi Pau no quiso errar, pero digo, pues a esto vas a los conciertos, a cantar en vivo. Sí. A cantar en vivo, digo, si quieres que cantar, pues mejor me voy en un antrito, y voy con una imitadora, y que la imitadora, pues haga lo suyo, ¿no? Sí. Digo yo. Va a traer más show, va a traer más show, mejor producción. Ah, pero bueno. Ahí que perro, Luis Villanueva, dice que no sé ni leer en gringo, dice. A estúpido, a estúpido. Dice, Karen treinta y te dice, y eso que los catapultó a la fama, equivóquense, sin miedo al éxito. Este, a equivocarnos, gracias amiga, gracias, ay, qué lindos consejos. Dice, a ver, Mr. Bridge, con todo, y que la, que la Guzmán iba mal vestida, y se veía pasada de peso, se llevó a la Paulina de calle, por algo que se llama talento, que Paulina no tiene. Pues sí, o sea, yo he visto todavía videitos, que suben en TikTok, donde Paulina está en conciertos, se le va la tonada de las canciones, no entra donde tiene que entrar, se le olvida la letra, digo, también puede que hayan más videos, donde si lo haga bien, ¿no? Pero me quedo, me queda esa imagen, y yo digo, guau, mi Pau, ¿qué está pasando con ella? Pero bueno, vámonos con la siguiente nota, yo me quedé frío, frío, dije, ¿cómo que 60%? No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero, ¿qué creen chicos? Pues Pedro Sola, se le fue a la gullular, bueno, eso es lo que dicen las redes sociales, eso es lo que dicen las redes sociales, porque estaban en el programa de Ventaneando junto con Pati Chapoy, y antes de presentar una nota de Natanael Cano, que dicen, dice la nota que, bueno, en plena transmisión, el conductor de TV Azteca, expresó su inconformidad con la actitud que mostró el cantante, este, que lo llevó a convertirse en blanco de señalamientos, es que les voy a decir qué pasó, pues, ya en el programa, iban a presentar la nota de Natanael Cano, quien intentó sobornar a unos policías, después de conducir su automóvil a exceso de velocidad, ante esto, antes de presentar la nota, Pati Chapoy, estaba ahí, estaba Castañeda y Pedro Sola, este, y Pati Chapoy dijo así, ahorita les voy a leer, dijo, Pati Chapoy dijo, ay, ya se me fue, ¿dónde está mi Pati Chapoy? ¿qué es lo que dijo? Bueno, dijo una, una frase, y todavía mi Pedrito Sola dijo, te sienten invencibles e inmortales, o sea, pero al final de cuentas, les voy a decir, se hizo, se lo están tragando nada más porque dijo esas cosas. Gama, Pati Chapoy dijo que las drogas destruyen. Ándale, Pati Chapoy dijo las drogas destruyen, o sea, la señora aseverando, cuando Nathanael Cano nada más andaba, dicen que en estado etílico, no decía nada, que no me consta tampoco, ¿verdad? pero no es por defender a Pedro Sola, lo dijo realmente, y es verdad, o sea, no te puedes subir a un carro, ni con, ni con un estado de viedad, ni con sustancias prohibidas en tu cuerpo, no lo puedes hacer, porque no solamente corre peligro tu vida, sino la de los transeúntes, y no la de los transeúntes, también de cualquier casa habitación, te puedes ir a estrellar ahí, de verdad, entonces, yo creo que ahora sí estoy de acuerdo con Pedrito. Sí. Gullular, a la Gullular, dijera Benito Sola, Gullular, a la Gullular, yo sí estoy de acuerdo con Pedrito Sola, y Nathanael Cano, es una persona, que lo siguen muchos jóvenes, muchos jóvenes lo van a empezar a imitar, y van a decir, ay, mi artista, y no nada más los de veintitantos, eso no los creo, pero los chavillos de dieciséis, que ya les sueltan el coche a los papás, los fregados juniors, los que sus papás no tienen tiempo para ellos, y les dan todo, entonces, andan con esa música, andan a todo volumen, con el brazo de fuera, y bueno, yo creo que sí Pedrito, no dijo nada malo, le dijo, te sientes invencible e inmortal, no es cierto, que agradezcan a Nathanael Cano, que los policías lo pararon, y que no dejaron que conduciera el coche, o sea, de verdad, creo que es lo más sensato, que la policía ahí te detenga, cuando estás en estado de ebriedad, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, también tratar de sobornarlos, y todo eso, por eso a lo mejor dijo, pues se creen invencibles, ¿verdad? Porque es incorrecto, si queremos que cambie la situación del país, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos, o sea, y eso fue lo que ocurrió en Hermosillo, ¿verdad? Así es, eso fue lo que, lo que pasó en, en, en Hermosillo, o sea, ¿qué pasó? Pero viste que subió un video disculpándose. Sí, y fue lo más sensato, pero sabes que, yo me refiero a Pedrito Sola, al final de cuentas, les voy a decir algo, chicos y chicas, es como si Judit da la opinión, y todos, todos la crucifiquen, o sea, no, 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 Pedrito nada más dio una opinión, y yo creo que fue la más sensata, y qué bueno que Natanel Cano ya se disculpó, a ver, pon el audio, pon el audio, beba. Pongo el audio. Pon el audio, para ver qué dijo mí, qué tal que no le tiró a Pedrito, que le tiró a Pedrito Sola. este mensaje de Natanel Cano, muy buenos días, reportándome, mandando este mensaje, para toda la policía municipal de Hermosillo, Sonora, por los hechos sucedidos, por los cuales ya fui multado, por los cuales ya se están arreglando las cosas, y me encantaría, me encantaría hablar con el comisario personalmente, para pedirle una disculpa, de persona a persona, y pues, aquí va la calmada, pleones, acá andamos su compa Nata, desde Hermosillo, Sonora, uno es amante de los vehículos, de los carros, mi papá era mecánico, me encantan los carros, y les deseo lo mejor a todos ustedes, acá andamos. Uy, no, y ahorita, todos los niños que tengan su papá mecánico, ¿para qué quieres? ¿Para qué dijo eso, Natanel? Por eso les digo, cuando tienen masas, cuando los siguen masas, es cuando si tienen que hacer un poquito las cosas con pincitas, porque todo lo que hagas, te lo van a querer imitar. No, ¿sabes qué? Estuvieron bien en decirle lo que le dijeron, y estuvo bien Pedrita en decirle eso, porque no le vas a aplaudir a alguien por esa acción. Entonces, si le fue, si ellos, vamos a decir que le hubieran aplaudido, que hubieran dicho, ay, no pasa nada, que digan, ay, no pasa nada, o lo que sea, entonces, ¿qué va a pensar el público? ¿Que eso está correcto? Así es, y exacto, mira, como dice mi bebé linda, ¿y qué tiene que decir que nos encantan los carros? O sea, que porque te encantan los carros, tienes que andar con, con sustancias cetílicas en el cuerpo, y conduciendo exceso de velocidad, no, 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 yo creo que estamos, estamos mal, chicos, estamos mal, pero otra cosa que sí se le alaba al chavo, es que se disculpe, y que sea, que diga, pues sí, la regué, diciendo que está pidiendo disculpas, y quiere hablar personalmente con los oficiales, eso es reconocer sus errores, chicos. Sí, eso habla bien de él. Pero, ¿qué mejor sería que hablara bien de él, decir, ¿sabes qué? Ando, ando borrachito, vengan por mí, no me puedo llevar el coche, y que alguien venga por el coche, eso se alaba mejor, este, que, que pedir disculpas, ¿no? Y más que nada, porque él ya se había visto envuelto en algunos problemas anteriormente, yo me acuerdo que me han dicho que, allá por Playa del Carmen, no me acuerdo si era Playa del Carmen o Cancún, habían dejado una camioneta abandonada. ¿Él? Sí. Ay, no, mi Nathanael Cano, mi Nathanael Cano, mi Nathanael, 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 perdónense, me redó la lengua. Pues ahí está Nathanael Cano, esperemos los chicos, por favor, que no se anden subiendo vehículos con estado de ebriedad, y que respeten los límites de velocidad, no es por aguadarles la fiesta, pero sí como dice Pedrito Sola, no somos ni inmortales, ni mucho menos invencibles. Muy bien por Nathanael, que ya pidió disculpas, y esperemos que sus seguidores sigan el ejemplo de pedir disculpas, mejor. Y aparte de pedir disculpas, que no vuelva a pasar. Así es, que no vuelva a chucheder. Bueno, vámonos con la siguiente nota, mi corazón, no sé qué, no se vayan, porque chicos, más adelante tenemos una invitada, que nos va a hablar de un tema, que está gruesísimo, yo no le dije a Judit nada, no le mandé la escaleta de ese tema, porque quiero que Judit aquí, dé su opinión, de lo que va a escuchar, que ustedes también, y yo también. Caso Héctor Parra, de la contraparte, de la contraparte, ya ven que se dicen muchas cosas, bueno, pues atamos cabos, juntamos conjeturas, y más adelantito, en un ratito más, va a estar alguien, que se profundizó en el tema, va a estar bueno, va a estar bueno chicos. Pues bueno, vámonos con otra nota, mi corazón, ya que estamos hablando, de Pedrito Sola, pues qué crees, que ya ves que adentro, de la casa de los famosos, estaba la bebesita, este, dentro, estaba ahí, no, entonces, pues ahí en la casa de los famosos, te toman como Dios te trajo al mundo, como te levantas, con la chiniguilla, con la lagaña, con el hocico gediondo, de despeinada, con la chicha, así de un lado, porque la, en el piso, en el piso, si las chichas se juegan, las chichas se juegan, Judit se levanta, y se hace esto, una para acá, y otra para allá, como reboso, como revolucionaria, anda Judit, verdad Judit, si, me levanto del frío, del piso, eso es lo que me despierta, a ver, que dice, a ver, espérate, Karen 33, oh my God, lo escribí así, para que lo leas bien, gamita precioso, ay perdóname, ya no me acuerdo, de qué chiquita hermosa, a ver, que escribiste bien, mi amor, perdóname, mi amor, mi amor, dice, bueno, 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 ya, el detalle, es de que, a ver, que, no hay socorritos, mándenme socorritos, por favor, dice, buenas noches, gamita, opinóloga Judit, me ataranté, y se me hizo tarde, pero ya aquí estoy, llegando, compartiéndonos en perris, gracias, gracias, mi amor, llegando, compartiendo, y dejando like, por favor, este, bueno, dice aquí, que, pues, que dijo, Pedrito, solo opinó, de cómo la vio, en la casa de los famosos, dijo, que dijo, dijo mi Pedrito, que dijo, esta es la bebesita, ay, no, Jesucristo, ya ven que el Pedrito, no se queda callado, todo se le sale, y ya ven que ahorita, se nos ofenden mucho, se nos ofenden mucho, no sé qué pasa con la sociedad, pero nada más, unos pueden opinar mal, y otros no, con otros sí nos vamos. Pero, seamos sinceros, o sea, aparte de ti, ¿quién amanece bien, con cara lavada? Pocos, 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 o sea, yo me puedo ver, divine, o sea, yo nada más uso, una cremita así, normal, y la verdad, me levanto, y me levanto, lindo, lindo, yo me veo, yo digo, yo estoy bonita, yo me veo bien, yo me veo bonita, perfecto, casi perfecto, o sea, lo siento por mi bebesita, la gente que quiere, meterse a trabajar, a los medios de espectáculos, y pues, no es agraciado, no es agraciado, entonces, pues mi bebesita, que escucha mi bebesita, fíjate que se fue con, con nuestro amiguito, el amiguito de todos, aquí, no es cierto, de Michelle Rubalcaba, el amigo de Gustavo Adolfo Infante, se fue, y este, fue para allá, dar una entrevista, y pues Mish, Michelsito, le dijo, oye, fíjate que Pedrito Sola, dijo que hay Jesucristo, viendo a entender, que estabas irreconocible, que no eras tú, que estabas bien Federica, bien Federica Peluche, y pues, que se enoja la bebechita, y que dice, bueno, no se enojó, pero sí como, sí contestó, le dio su réplica, a Pedrito, y que dice, yo me siento súper hermosa, desmaquillada, o sea, yo soy tan segura de mí misma, que me vale, y ya estar, ya estar desmaquillada, estoy preciosa, entonces, ¿qué fue el caso? Pedrito, mira, tú aunque, aunque joven, estabas en las mismas, igual antes, igual después, igual de rarito, no estaba tan guapo, no estaba feo, pero estaba chistoso, entonces, van al mismo psicólogo, tú y ella, que se repiten las mismas palabras, ay, a poco mi amor, yo te voy a decir, que con, con qué terapeuta de Reiki, vas tú, yo te voy a decir ahorita, ahí vas tú, a tu terapia de acupuntura, que ni te sirve, fíjate, de imanes, de imanes, para quitar el dolor, ay, no, Roxana Rojas, pues llegas tarde, mija, eh, son 8.45, cuarto para las 9, es muy tarde, como para que vengas apenas a dejar tu socorro, pero bueno, te lo voy a aceptar, que sean dólares, por favor, me molesta, pero como quiera, o sea, yo digo, pues todo, bueno, la mayoría, excepto por Gama, y algunas personas del chat, porque son personas hermosas, especialmente los que dejan socorrito, este, pero la gente normal, mundana, como yo, pues, amanecemos, yo parezco un monstruo. pero también, sinceramente, que no le haga, y con todo respeto, con todo respeto, que no le haga la mamada a Pedrito, díganme que mujer amanece maquillada, o sea, y no tiene nada de malo, pues es la belleza natural, ni moque la mamá, la, no, ya, no digo nada, este, no tiene nada de malo, digo, y no me cae bien la bebesita, pero ahí sí Pedrito, ahora sí no le doy la razón a Pedrito sola, no le doy la razón, porque pues estaba en una casa, pues no, 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 todos, todos tenemos un tipo de belleza, algunos más que otras, como, como yo, tengo más que ustedes, pero bueno, no pasa nada, Enrique Díaz Fajardo, dijera Daniel, can, 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 al parecer, al parecer, muy pronto, muy pronto va a estar Daniela Parra, Andrea, puedo decir cuándo viene Daniela Parra, porque ya tenemos fechas, ya tenemos fechas chicos, puedo decir cuándo viene Daniela Parra, al programa, a ver, ahorita que me conteste Andrea, y ya te digo Enrique, y ya te digo, dice, Rosy Feliz Gama, yo amanezco como quiero, y que me aguante el chófis, y que aguante el chófis, ¿cuál es el chófis? ¿el chacal? Dice, las Barbies amanecen maquilladas, ay, las Barbies, las Barbies ya ni amanecen, ya, las Barbies viven vivas, dice, ay, a ver, Judit, te pusieron algo aquí, dice, ay Judit, no tengo la culpa de ser pobre y familia numerosa, dejo siempre mi like, ¿por qué? ¿por qué mi amor? ¿por qué te digo? Por el socorrito, pero como quiera, eso es más que suficiente. ya con que nos vean, pero claro que si nos mandan el socorro, pues mejor, ¿verdad? Dice, ya vas a ver, ya vas a ver, en todos, como dice Pamela Chub, te daremos tu, tu herida, ay, ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves? Reykiros, yo que te adoro, tú amenazándome de golpes, un este, un popurrí de puñete, me van a dar un popurrí de puñete, ay, no, Alex Caffey, no, Alex Caffey, ¿cuándo viene? También creo que ya nos andamos apalabrando con Alex Caffey, con Lisonja, porque ya es que tienen su, su, este, su columna, que se llama Lisonja, su programa, entonces, ya viene Alex Caffey también, pero si Andrés me permite decir, pues, decimos cuándo viene, Daniela Parra para que se preparen, pero bueno, vámonos con otra nota, oye, el canelo, el canelo, el canelo, el canelo, mueve el canelo, mueve el canelo, ¿qué creen? pues el canelo que se va con Tokio, con este Oscar de la Hoya, se le fue, con, con uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano, recientemente, fíjense, que estaba en una, en una conferencia, anunciando, a, una pelea, que va a tener el canelo, con este, con Jaime Munguía, y pues, este, se fue con todo, contra Oscar de la Hoya, le dijo, de, bueno, estúpido, le dijo que dice, puras estupideces, que como es posible, que chalala, 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 todo empieza, porque, en una rueda de prensa, anunciando la pelea, este Oscar de la Hoya, creo que es el, el manager, el manager, y el entrenador de, de este Jaime Munguía, ¿verdad? Sí. Estaba, estaba en, donde se para en el podio, y de un lado tenía a Jaime, y del otro día, del otro lado tenía a, al canelo. Pero, ya me dijo Andrea, ya me dijo Andrea, a ver, Judita es congelada, ya me dijo Andrea, mañana, mañana viene, esta Daniela Parra, prepárense, mañana, mañana, a la, al punto de las ocho de la noche, no sé en qué horario va a venir, de las dos horas que transmitimos, nos va a regalar un tiempo Dani Parra, para que ustedes preparen sus preguntas, para que le digan también al hate que venga, los del otro, del otro canal, que se vengan a dar la vuelta, porque pues allá no le invitan, a hacer su coraje también, ¿verdad? Los de otros canales, pero bueno, viene mañana, está el ochenta por ciento confirmado, ay, ¿tú qué le preguntarías mi Judita? A ver, ¿qué le preguntarías a mi Daniela Parra? Le preguntaría la receta de los tamales, porque no sé hacerlos. Ay, otra cosa, hermana. Es que yo pienso que ya le han preguntado todo, pero sí le preguntaría, ¿cómo le hace? En serio, porque si uno con cualquier cosa, bueno, como yo, ¿verdad? Yo, en lo personal, me siento mal muy rápido, ¿cómo le hace para mantener su salud mental? Sí, con ganas, yo creo que te va a contestar, bueno, yo sí, bueno, no, 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 el programa, porque va a estar Dani Parra con Andrea, va a estar Dani Parra con Andrea. Mi Sofi, mi Sofi, ¿ya quieres entrar o te esperas tantito hasta que tocamos el tema? O ya entras para que nos des tu opinión sobre los temas que estamos tratando, mi amor. Dime en un mensajito, chiquita hermosa, dime en un mensajito, mi Sofi, ¿ya le quieres entrar o hasta el final? Porque ya anda por aquí Sofía para tocar el último tema de la noche, que va a estar bueno, pero que todavía falta. Fíjate, Reykiro, dice que si ya se lo entregaron, pero dices, ¿verdad que mañana van a hablar de eso? No, ya, ya se le entregó el socorrito, ya recibió el donativo, este, pero mañana va a subir y va a agradecer personalmente al socorrito, entonces, dice, ya el señor Mayoneso debería de, dice, ya el señor Mayoneso debe estar en un museo retirado en alguna playa con harto chacalá, Dios padre, ay, socorrito, Alex Altaea, hola chicos, están muy serios, socorrito sabroso, gracias chiquita hermosa, gracias mi niña, socorrito rupestre, socorrito rupestre, ahí voy, ahí voy, porque soy lenta y escreveida, ahí va, el momento de agradecer, por el socorrito, apoyo, gracias, gracias, pues bueno, fíjense, retomamos el tema de, del canelo, este, retomamos el tema del canelo, fíjense, que estaban en la rueda de prensa, anunciando la pelea que va a haber con Jaime, y este, Munguía, y les recuerdo, este Oscar de la Hoya, es el, el representante, y el manager de Jaime, y de un lado tenía Jaime, del otro tenía el canelo, y el canelo tampoco, este, pues no lo pelaba mucho, porque subía al, al podión, a hablar Oscar de la Hoya, y el canelo no lo pelaba tanto, tenía una actitud, se agarraba las uñas, le hacía así con la mano, apretaba, desapretaba, y, y afloja, bueno, y el chiste es de que, yo al final de cuentas, no vi ninguna falta de respeto, porque, o sea, al final las estrellas es Jaime Munguía, y el canelo, ¿no? Pero, como manager, se quiso subir, y habló sobre las expectativas, que tiene de, de Jaime Munguía, que era una nueva estrella, con hambre, tararara, pero, creo que después, por otro lado, fue a, fue, este, a despotricar, y dijo, que, que opinaba del canelo, y le dijo, no, pues es que yo vi la, vi la, la rueda de prensa, muy aburrida, la verdad, como las peleas del canelo, también se fue como Trumpi, se fue como Trumpi, y le dicen, ¿y qué opinas de la actitud del canelo? Que el canelo, pues, te ignoró, y no sé qué, ah, no, nada, ¿cómo creen? No hay problema con el canelo, dice, él sabe quién es su papá, claro que el canelo, ya después fueron, y le llevaron el chisme, y el canelo, enojado, él sí se enojó, sí, claro, y le dio, o sea, ay, no, se la dejó barata, se la dejó barata, que dice el canelo, imagínate, si no tiene el valor, para decirlo ahí mismo, en la conferencia de prensa, o sea, que, ¿por qué no lo dijo en la conferencia de prensa? porque él lo va a decir por allá, y ahora imagínate que su peleador, Jaime Munguía, está en esa pelea, y diciendo y promoviendo de esa manera, una, una conferencia de su peleador, dice, creo que es de lo más, es lo más estúpido que he visto en mi vida, y eso es lo que es Oscar, Oscar se basa, en nada más hablar estupideces, y por eso la gente le pone mucha atención, pero él realmente, en su empresa, no hace más que hablar estupideces, eso es lo único que él hace, es lo único que sabe hacer, estupideces. Le dijo, ¡estúpida! ¡Estúpida con Chadayana, se le fue con Tokio, para esta buena pelea que va a ser ahorita en abril, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Es que se me hace muy, o sea, Oscar de la Hoya, o sea, es bien respetado y todo, ¿para qué ande haciendo esos shows, como que no? O sea, ¿cuál es la necesidad? Si es Oscar de la Hoya, o sea, ¿cuál es la necesidad? Él ya de por sí, o sea, donde se pare es Oscar de la Hoya, no, no tiene por qué rebajarse, hacer esas cosas y llamar la atención. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Sí, yo creo que, yo creo que mi Oscar de la Hoya se, ya, se la jaloneó mucho. Se la han volado. No era el momento, no era el momento, ni decir, soy su, sí, fuiste una leyenda, eres una leyenda viviente y todo, pero debe de caber prudencia, porque los peleadores, sí, los peleadores son los peleadores, no se andan insultando. Sí. Y fíjate, yo vi en un, en una streaming, en uno de esos canales, creo que era Hulu, el documental este de Oscar de la Hoya de su vida, y ha sido una vida bien difícil, llena de bastante trauma, de bastante dificultad, y luego salió adelante, y ahora, pues, él maneja boxeadores, y tiene su propia empresa, o sea, ¿cuál es, cuál es la necesidad de hacer todo eso? Si él ahora, o sea, de nada se convirtió en una persona súper exitosa, no tiene necesidad de hacer ese tipo de teatros, no, no tiene necesidad. Pues yo creo que, yo creo que es como que ir para atrás, ¿no? Es caminar, retroceder, el señor debería de poner más atención, digo, es, es mi humilde opinión, ¿verdad? Es mi humilde opinión, yo creo que él ya no está peleando, él es un manager, y si se veía, si se veía bonito mejor que dijera, le falta esto al Canelo, le falta esto a Jaime, este, dar opiniones buenas, no decir, soy su padre, peleas aburridas, mejor que digan, ¿saben qué? Metan la acción a esta pelea, metan esa técnica, hagan esto, digo, no es, no es, no es circo, es una pelea, hay que ver técnica, golpes, ¿verdad? Respeto, pero bueno. Y luego imagínate que pierda su, su peleador, su boxeador, ay no, qué vergüenza. No, el Canelo, el Canelo está enfurecido, discúlpame, y la va a agarrar contra el muchacho. Sí, sí. Con la pena, con la pena, pero bueno chicos, ustedes qué opinan, a ver, qué opinan, qué opinan, a ver, como la opinóloga. ¿Quién sabe con quién se están peleando? Andan agarrándose, ¿verdad? Ni me han de estar escuchando, que hay, no, son bien así, bien quién sabe cómo. Dice, a ver, dice, el Liriquiti Pelix, dice, bonitilla, Loida Helbert, no se trata de una rata barbona, con voz, ay, ¿qué están hablando? A ver, qué dice, Alessa Altaya, a la Caffi no le peleen, no la peleen mucho, un día anda muy complejo, padre, y al otro día se para de uñas, y despotrica parejo. Dice, Karen 33, yo amo al Canelo, buenas noches Gama, y Judit Bellas, moderador, y bellas moderadoras, y chicos de chat, gracias, Cari Amor, ¿quién más, quién más, qué más cuentan por aquí? La payasa del circo, ay, no estás loca, yo no voy a pelear, dice, Karen 33, Gama, ¿puedes repetir todo, por favor, cómo te atreves, cómo te atreves, pues, qué andabas haciendo, que no nos pones atención, ay, no, 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 ay, no, qué perros son, dice, Clisángel, la verdad, a mí me cae mal el Canelo, así que ni fun y fa, bienaventurado tu comentario, mi amor, Rosy feliz, Gama, tú corriste a Ashley, ¿cuándo la corrí a mi Ashley, hermosa, no, nada que ver? Dice, Victoria, Victoria González, Oscar de la Hoya, era representante del Canelo, ¿a poco sí, hermana? Ay, perdóname por no saber, dice, bueno, Gama, salúdame, torcida, ¿cómo te atreves a ver? Quiero verte bien, mal, ay, mal, ay, mal, ay, malora. No, o sea, que lo saludes, torcí, tuércete y saluda. Ay, no, mal me va a bufar esta, ay, vamos, saludos a la Ricarda, gracias, ay, no es cierto, mi amor, un beso, Ricardo, ay, desgraciado, no, 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 es que no puedo decir el, el, la frase completa mal, no puedo decir, porque nos van a censurar, dice, Rocio Torres, si no, gamita judí, yo no soporto al Canelo, además no pelea bien, es muy malito, ay, será, yo como a mí, mucha gente dice eso, yo a mí como no me gusta el box, no, 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 no le hago tanto, tanto, tanta fiesta, ¿no? pero sé que es muy famoso, y que está ahorrado en mucho, mucho dinero. Pero mucha gente sí dice eso, o sea, de que le ponen pro bulto, o de que, bueno, yo lo que he escuchado, ¿verdad? Con la gente que yo me junto, que le gusta el box, y una vez lo fui a ver, hace mucho tiempo, este, es que le ponen pro bulto. Siempre, siempre la rica del, del canal es judíos. No, no, eran los judíos más baratos. Ay, ya no sé, ya no le quieras arreglar, amiga, tú siempre presumiendo que eres pudiente. Pues, es que como no soy bella como tú, ¿qué más me queda? Ser pudiente, dime. Pues, trabajar como ne, bueno, trabajar. Ya no digan la frase, a tu vida. Trabajar. Bueno, pues vámonos con la otra nota, chicos, vámonos con la otra notcha, con la otra notcha. Pues, ¿qué creen, chicos? Oigan, por cierto, ¿qué creen? Por ahí, que acaba de publicar Kuno, en una, en sus lives, que ya no se va a vestir de mujer. ¿No viste tú eso? ¿Y quién? ¿Qué? Kuno, Kuno, el influencer, el de la caminata. Que ya no se va a vestir de mujer, que ya no se va a andar maquillando así, que ya no va a usar nada de mujer, que todo de hombre, que todo lo hacía, que porque era un caparazón para, para bloquear sus inseguridades, y para verse más perra, y que la gente lo volteara a ver. Que ahora ya se va a vestir de varón, de hombre, de macho alfa, mi primo hermano. Macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho. Y que ya va a quitar, y que quitó todas sus fotos de Instagram, todas de mujer. Pero, no se había puesto bastante relleno y todo. Pues ahorita te voy a enseñar, porque yo dije, yo no creo en esa nota. Y mira. ya todas sus fotos, mira. No, pero trae la espalda descubierta en la de arriba. en una, en una, en una, en una, en una, pero ya todas las demás, son fotos así, con sacos, con pantalones, como que, solamente, es la parte de atrás de la camisa, pero es una camisa, mira. no, pero, pero, como quiera, o sea, como te digo, este, como quiera, dime. Mis primos haciendo carne asada, no se ven así. Aquí todavía, bebé. Aquí, mira, no, no, o sea, mira. macho, macho. Mis primos haciendo carne asada, no se ven así. Mira. Pues el chiste es de que Cunito, Cunito ya no se va a vestir de mujer nunca, dice. Nunca, mira. Ok, bueno, ok, eso lo entiendo. Si no se quiere vestir de mujer, está bien. Si no se quiere vestir de mujer, está bien, pero, o sea, sus preferencias quedan igual, o, o. Ah, sí, no, 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 él es hermana, él es hermana. Ok, pues entonces está bien. Simplemente dice que ya no se va a vestir de mujer, que lo hacía como para llamar la atención, y, y guardar algunas inseguridades, entonces, creo que ya las venció, que dejó atrás eso, y que realmente lo que le gusta a él, a él es vestirse así. Que para él, que a él le gusta esto, que lo hacía como para figurar, y para guardar alguna, de sus inseguridades, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo les gusta más? ¿Cómo les gusta más mi cuno? Ahorita les voy a enseñar. Ay, chicas, me están diciendo que les presenté a mis primos, mis primos son de esos con su pancita, para poner, ya saben, la bebida, con la carne asada, todos son traileros, la mayoría, ¿no? Y casados. ¿No hay uno gay que sea trailero? Fíjate que no sé, pero pues luego pasa mucho con los traileros. O que no esté casado, y que digas tú, ya se me hace raro. Ese sí es gay, el que no está casado. ¿Y está soltero? Sí. A ver, mándame una foto, Judit, por favor. El rubio de fos de color. Judit, ¿cómo, amiga? ¿Cómo? ¿Cómo, amiga? ¿De veras, te lo juro? ¿Cuántos años tiene? Cuarenta y dos. Y este, y está guapo. Muy guapo. ¿Cómo, Judit? Y está soltero. Sí. Ay, Judit, no, vamos a rifarlo aquí, a ver, empiezan a mandar socorros, chamacas, amigos, vamos a rifar al primo de Judit, empiezan a mandar el dinero. Oye, pero lo que te iba a decir es, ok, entonces sí, a lo mejor, ¿sabes por qué lo hacía? Porque como bastantes influencers lo estaban, o sea, es su personalidad ser así, pintarse, arreglarse y todo, porque así ellos son, y eso los hizo que se volvieran virales, él dijo, pues me subo aquí a este tren, y así pego. Me subo al tren del mame, dijo. Ajá, y a lo mejor dijo, pues así sí me hago famoso, ¿me entiendes? Ajá, y me pongo el disfraz de que yo soy así, asado, porque pues sí, 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 comprendo. Ay, Luis Villanueva, cómo te la jalaste. Este, ya lo va a cambiar gama, por, ay, Enrique, por favor, cálmate. No, mi primo es muy guapo, mi primo es muy guapo, muy guapo. Dice, Red 2 Media, Andrea, este, aquí te están tratando de comunicar, este, Red 2 Media, disculpa que no haya visto tus mensajes, ya le di tu, tu número, a Dani, linda noche. Bueno, están tratando de comunicar contigo, mi Andrea hermosa, para que cheques ese mensaje. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota, ¿qué creen chicos? Pues que, Toñita, Toñita, Toñita hermosa, pues, ay, cuál hermosa, si es bien escandalosa, mi Toñita. Pero es guapa. No, 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 no hermosa de, no hermosa de físico, hermosa de que caiga bien, y luego mi Toñita como que se sale de los cabales, y anda mucho en pleito, en pleito. Pero bueno, a mí me caen dos tripas, antes yo era su fan, ahora ya no. Cuando empezó con pleitos, y con que dimes y diretes, a mí no me gusta la gente así. Entonces, bueno, pues, estaba en el reto Survivor, ¿cómo lo dije bien? Survivor. Survivor. A ver, ahí me llegó una foto. Ahí no. Ahí me llegó una foto, chicos, perdónenme, perdónenme, de un asunto, muy importante. Este, pero bueno, el chiste es de que estuvo en el reto Survivor, y estando ahí en unos juegos, en unos retos, ya ven que ella es del equipo rojo, y la otra, el otro equipo es el equipo amarillo. Pues, una mujer, salió, salió lastimada, se la llevan, y sale en silla de ruedas, y después habla con la prensa, y dice que no puede caminar sola, que su recuperación va para largo, que ya no puede regresar al reto Survivor, y este, ¿qué enseñaste, Judit? Nada, dicen, o sea, ellos están sacando unas conclusiones. ¿Por qué? ¿Qué conclusiones? ¿De qué hablas? Ay, no, muchachos. ¿Qué es eso? Bueno, el chiste es de que, que estaba en el equipo rojo, esta Toñita, en el equipo amarillo, y le toca participar contra Lizette, contra un influencer, se llama Lizette, ¿qué mi amor? ¿La influencer que le pasó eso con Toñita? Lizette, Lizette Rodríguez, Lizette Rodríguez, y pues ya, y antes de, pues ya se va a participar con ella y todo, y que le jala, la jala mal, y que le truena, y se le desgarró un músculo, por ahí escuché con otros influencers, decían, que Toñita, se había fracturado la pierna, no se la fracturó, hubo desgarre en el músculo, pero fuerte, 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 entonces, ahorita, este, no puede, no puede rezar a Survival, pero le echa la culpa a Lizette Rodríguez, dice así, que lo hizo, fue a propósito, fue a propósito, yo lo vi, yo lo vi, dijo la cantante durante su llegada al set del programa, venga la alegría, y dijo, yo quiero contar lo que me sucedió a mí, porque yo lo viví, antes de pasar, le dije a Janet, otra integrante de su equipo, sabes que, yo creo que Lizette, siempre ha sido muy ruda para los juegos, y la va a agarrar contra mí, y me dijo, me dijo Janet, a la que le estaba contando, no tengas miedo, y le dije, no es miedo, es precaución, comenzó contando, después dijo, me agarré, hice mi llave con mis pies en el tronco, tardaron en sacarme, pero Lizette, en vez de agarrar hacia atrás, que era la técnica para soltar, hizo la pierna de lado, y se escuchó un crack, como si algo se hubiera roto, muy fuerte, y aún así, siguió jalando, explicó, les voy a explicar también, que me empecé a aventar, videos de Survivor, a mí me encantaba antes Survivor, no lo veo, últimamente no lo he visto, pues Janet, con la que estaba hablando Toñita, con la que habló, y que dijo que tenía, que tenía precaución, porque, Lizbeth Rodríguez, le iba a agarrar contra ella, ya Janet, había tenido un altercado, con Lizbeth, habían amonestado, a Lizbeth Rodríguez, la influencer, con una tarjeta, porque la había pegado, en la cara, en un juego, también de fuerza, de resistencia, a la misma Janet, en otro juego, también, todo el equipo amarillo, le achacó cosas, a Lizbeth, o sea, y en redes sociales, la gente que ve Survivor, comenta, que Lizbeth, es muy mala leche, que le gusta, jugar y ganar, pero cuando pierde, se pone enfurecida, se pone mal, y ataca a la gente, no le gusta, no le gusta perder, ni le gusta, que la señalen, ni que la apunten, entonces, si está pesadito, este asunto, y Toñita, con Toñita no, con Toñita no, con Toñita no, porque Toñita, abre la boca, ella no se queda callada, no, no Toñita no, y sabes que, hasta se me hace raro, que Toñita no le haya hecho, algo antes, hermana, pero como le iba a hacer algo, si la dejó casi, este, cuadrapléjica, la mujer, pero digo, si yo pensaba, sabes, como que Toñita, tiraba mal, no sé, como explicarlo, sí, que una, un popurrí de puñete, que le iba a dar, a la otra, como dicen, verdad, como del barrio, que era bien buena, para tirar, ay, no, 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 pues, pues ahora nos quedó mala Toñita, nos quedó muy mal, no, este, pues es que ella quiso seguir las reglas del juego, y, y me extraña, me extraña, que en Survivor no hayan sacado a la mujer ya, porque ya fueron dos, con esta fueron dos, y, y las redes sociales, oye, se están dando cuenta, pero cuando Toñita se recupere, y se acabe eso, y se la vuelva a topar, a ver si no le dice sus cosas, a ver si no, sabes, le canta su precio, pues va a estar bueno, va a estar bueno, porque, el detalle, el detalle es este, que Toñita está ahorita en silla de ruedas, porque no puede caminar sola, que la mujer esta no se vale, que siga dentro del juego, si ya incurrió en cosas, a la otra, yo vi ese, yo sí vi ese programa, ese video, a Lisbeth, a Yaneth, perdón, sí le pegó en la cara, hasta le volvieron a poner la repetición, y la tuvieron que amonestar, y cancelaron ese juego con ella, los, lo volvieron a reiniciar, volvieron a reiniciar el juego, ¿de qué te ríes, hermana? Es que Karen Luna me está recordando, que diga, haya y no haiga, y es que se me olvida, y sabes que estoy tratando, de poner mucha atención cuando hablo, y por eso estoy hablando más lento, porque estoy tratando, y se me olvida. No, Beba, tú habla como tú quieras, ni modo, la hermana como es, es allá, es, es Méxicoamericana, ¿verdad? Que eres Méxicoamericana. No, pero es un vicio del lenguaje, y estoy tratando, pero se me, estoy pensando, hablando y pensando, y ves, se me fue, se me fue. Ay no, ya dejen, dejen en paz a mi judía hermosa, ya ven que, ella no, no, no consume el ácido fólico, ¿verdad mi amor? Me hace falta, por eso no que sí. Me hace falta ácido fólico. Sí, tú sabes que sí. Bueno, este, dice, yo vi una vez, Survivor, por el güero, por el güero Seriani, ¿a poco Seriani estuvo en Survivor? Sí. Pero, ¿en dónde? ¿En TV Azteca no? No me acuerdo, pero sí lo vi en uno, como en Instagram y eso, sí lo llegué a ver, que andaba por ahí así, pero, como con la ropa, y como en el promocional, tipo, pero es que yo no veo ese show. Dice, ay, yo pues yo nunca, no me acuerdo de este. Sí, sí estuvo, sí estuvo en uno, no sé en cuál, pero sí estuvo en uno. Estuvo Isabel Pantoja, Isabel Pantoja sí estuvo en, en, en un Survivor en España, ¿no? Y también estuvo estas mujeres, la de, eh, Azúcar Moreno, una de las hermanas de Azúcar Moreno, estuvo, bueno, dice, Andrea, dice, a mí también, se me ha costado, me ha costado trabajo saber expresarme correctamente. Yo les voy a decir algo, no somos perfectos, y porque cambies una palabra por otra, no pasa nada, no pasa nada. Luisa Fernández, justicia y libertad para Héctor Parra, es inocente, pues mañana, mi amor, mañana, Luisa, no te despegues porque mañana va a estar con nosotros, Dani Parra, bueno, va a estar con Andrea, Andréita mañana va a estar con Dani Parra, va a estar buenísima en la entrevista, no se lo pueden perder, le pueden decir todo lo que quieran, todo lo que quieran, a Dani Parra, va a estar muy bueno, mañana, mañana. Ay, mira, ya me está hablando mi primo. ¿Qué te dijo? Carlos. ¿Dónde te veo? O localizo, quiero salir contigo. ¿Es tu primo? Sí, es mi primo. Ah, está muy bien, ya, pues ya ven, ya, va a salir con, ¿de qué? ¿O cómo? Me va a venir a visitar porque él vive allá. ¿En dónde? ¿En México, en la ciudad? Ah, muy bien, muy bien. Dice, Rosy Feliz dice, Andreita, esa es la chispa del programa, hablar como quieran, así es, mis corazones, así es, eh, Gama, préstame tu silla para una quinceañera, la rento, querida, la rento, porque para que me la ensucie, prestada, no, mi amor, prestada, ni las nachas. No, luego se les va a pegar el hongo que trae en la piel. Ay, cómo te atreves, cómo te atreves, pues me lo pegaste tú ahorita que te viniste a Tabasco. Fui a Oaxaca. Pues lo mismo era el sur. Rocio Torres, sí, Gamita, Seriana estuvo en Survivor México. Ahí, te tenías peleando con Gabriel Cuevas, en la auxiliar de Flor Rubio. Gamita, ojalá mañana tú puedas estar en el programa. Vamos a ver, mi corazón, vamos a ver. Vamos a ver, dijo un ciego. No, 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 bueno, vámonos con el otro. Ya no voy a leer mensajes. Dice, ay, Enrique Díaz Fajardo, ya Merito Gama va a andar como la trailera. Ay, no, 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 qué bárbaros, chamacos, qué bárbaros. Ay, a ver, a ver, a ver. no, pero él no es trailero. ¿Qué es? Jefe. Ya voy a, ya voy a tener nuevo jefe, dime. ¿Qué creen, chicos? Pues vamos con el siguiente chisme, porque ahorita llega Sofía, ahorita viene Sofía, vámonos con el siguiente chisme. ¿Qué creen? Pues Bobby Pulido, iba a decir Bobby Larios, Bobby Pulido ofrece recompensa para encontrar a quien difundió el que tuvo un romance, a quien difundió que tuvo un romance con Javier a la torre. Pues ya ven que la semana pasada, aquí hablamos de ese chismezazo, que Bobby Pulido decían que andaba con Javier a la torre, que Guajaras Májaras y que no sé qué. Pues bueno, está enojadísimo, enojadísimo, está enfurecido y va a soltar una lana con quien dé con el paradero. Ya se sabe que fue, este, estuvo en una entrevista en el programa de multimedios, el chismorreo, y dice que expresó su indignación y dijo así, me he enterado que hay un supuesto Fernando J.M., creo que es así, no sé si es de Monterrey, es el que filtró todo, porque según estaba muy aburrido y quería hacer una tendencia, y bueno, pues le voy a decir que ahora va a ser la, que él va a ser tendencia, porque va a ser tendencia, porque puede entrar a mi Facebook, y estoy ofreciendo una recompensa para la gente que sepa quién es y que nos dé información. O sea que ahora Fernando J.M., ahora él va a ser la tendencia, porque Bobby Pulido no se va a dejar, este, y es que quieren poner un alto a los que andan difamando a los, a los, a las figuras públicas, y está bien Judit, está bien, porque mira, si la gente y todas las figuras públicas viven del chisme, lo entiendo, pero tanto así, asevera algo, y tú no sabes, todo el daño que pueden causar ese tipo de difamaciones, no sabes, a lo mejor está saliendo con alguien, no sé si está casado Bobby, o el mismo Javier a la Torre, a lo mejor Javier está con una pareja, no sé si es hombre, mujer, no sé, y le afecta eso, va a decir, ¿cómo que anduviste con Bobby? ¿Me entiendes? Pues sí, pero a la vez pienso que es un poquito exagerado, porque no es como que dijeron algo de ti como algo más grave, como yo no pienso que digan, como si a mí me dicen, o todos empiezan a decir en mi trabajo, que es una escuela o donde sea, que yo soy gay, la verdad, no sé por qué lo tomaría como una ofensa. Mira, es que te voy a decir algo, a lo mejor con Bobby Pulido, con Javier a la Torre, ponle tú, que tuvieron un encuentro, no sé qué, o tú estuvo en una gira de medios, y se llevaba con Javier a la Torre, y de ahí, ay, no, 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 dice Gama, estás nervioso, porque no es que no me, no, nada que ver, nada que ver, no, nada que ver. ¿Quién me mandó saludos, Gama? ¿Quién me mandó saludos? Carlos. ¿A dónde me mandó saludos? ¿Está hablando? Hola, ¿cómo estás? Ay, ahora sí, ahora sí ustedes, de veras chicos, no, miren, déjenme, déjenme terminar, déjenme terminar, porque Andrea ya me está regañando, ay, no, 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 fíjense, es como, como te digo, vienen y le inventan el chisme con este Bobby Larios, Javier a la Torre, pero mamacita, ponle tú, que en algún momento de su vida, Bobby Larios, sí tuvo una gira de medios, y tomó, se tomó fotos con Javier a la Torre, y qué tal que en ese momento, él estaba conociendo a su actual esposa, no sé, vamos a suponerlo así, y su actual esposa diga, con razón te tomaste esa foto con ese hombre, o sea, sí está de malverse, si no nos consta, y a poco a ti te va a gustar que alguien entre a tu perfil, y tome fotos, tome fotos tuyas, y se invente un chisme, y se viraliza el chisme, ¿tú crees que es correcto, mi amor? No, como si es de, bueno, si es de eso, la verdad, no me daré igual, pero si es de otra cosa, sí me preocuparía, pero, pero como pues ellos son artistas, y yo entiendo que voy pulido de esta imagen de, el, el hombre sensual, y él es muy acá, verdad, muy macho, muy, no sé, entonces, sí le puede afectar en su imagen, por el tipo de imagen que él proyecta. y mira, ya creo que ya se está palabrando con Hugo Maldonado, que fue el que, este, el que ya dio con el paradero, pero te voy a decir algo, mira, Hugo Maldonado, este, actualizó, dice, Hugo Maldonado subió en su Facebook, en una de sus redes sociales, es un periodista, Hugo Maldonado, dice, después de que el cantante anunció públicamente en una entrevista con Multimedios, que se encuentra buscando al usuario Fernando J.M. para demandarlo, el usuario cambió el nombre en la red social como Fernando Alonso, Hugo Alexander Maldonado se atrevió, y siguió localizando a la persona, y este, supuesta y alegadamente, es el que inventó el chisme, y es el mismo, chicos, también lo dijo Hugo Maldonado, fue el que inventó el chisme de Carlos Rivera, Yair y Tristán, mira, Fernando, ahora se llama Fernando Alonso, pero antes estaba como Fernando J.M. Oye, y Hugo L.E. se comunicó con Bobby. Mira, no sé, no sé, yo creo que ya, ya deberían de estar en, en palabra, ¿no? de palabrería, dice ahí, así empezó el chisme, así empezó el chisme, chicos, Fernando J.M. publicó, yo enterándome del chisme, que Bobby Pulido y Javier Alatorre, fueron amantes, así empezó, y tuvo, dos mil seiscientos ochenta y ocho, compartidas, o sea, se desató un boom, se desató un boom, un chismesote, un argüendesote, mendezote, chicos, de verdad, estuvo pesadísimo y claro, que de la nada te inventan un chisme, no, 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 mira, así fue también, o sea, gente sin escrúpulos, de verdad, eh, está como aburrido el sábado, o sea, me antoja un chismecito, de esos que vuelen, vuelven tendencia nacional, así está, miren. O sea, como que ya me cansé de sacarme la mugre del ombligo, ¿qué hago? Inventar un chisme, pero bueno, ahí se verán, ojalá, mira, yo creo que, yo creo que sí lo debería hacer Bobby Pulido, para que, este, para que, ay, lo maté, zancudos, miren, no, 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 marginal, marginal, lo maté, para que tome conciencia la gente, y más los usuarios, todos, que no podemos andar inventando chismes, porque, algún día nos va a caer el chagüistle, chicos, yo creo que estaría bien. Es lo que pasa con las redes sociales, que es súper fácil, como que, ay, pues, abro un canal, o abro una página de insta, o hago lo que sea, y pues, puedes decir cualquier cosa, ya ves todas las cosas que se han dicho, de todos los temas, o sea, tema que tú quieras se han inventado bastantes cosas sí, de la nada, pero bueno chicos un tema es cabroso sigue un tema que está en tendencia y que por muchos lados hablan una cosa por otros lados hablan otra este tema del que se va a hablar habla Karen 3333, Gamita acuérdate del meme, ya se ganchó ay no me acuerdo ese mi amor dice ay iba a decir Javier Alatorre no se ha pronunciado a él no le afectó, es que Javier Alatorre siempre ha llevado una vida privada muy oculta muy oculta, muy de lejos muy así, muy aparte pero bueno este tema que vamos a hablar ahorita es de la contraparte de Héctor Parra de la familia de esas personas que no quiero decir apellidos pero ustedes saben de quién de la tía que se ha subido a defender un caso y que dice que ella sabe todo lo que pasó como que diciendo que ella es testigo también vamos a hablar se va a hablar de otro muchacho que es familiar de esas personas que se llama Spencer y que ha salido a narrar un pasado cochino cochino de esas familias eso también deberían de hablar ahí en la contraparte no nada más de lo que está pasando ahorita saquen todos los trapos al sol de todos hay que limpiarnos bien la coliflor para esto y para este tema tenemos una invitada especial que acompaña a nuestra querida Andrea para hablar de algunos temas este Bobby Pulidos dije Bobby Pulidos mi bebelinda dice pero bueno vamos a dar la bienvenida a nuestra hermosa y dorada Sofía hola mi amor ¿cómo estás? hola gamita precioso buenas noches buenas tardes buenas madrugas para quien apenas esté como a las 2-3 de la mañana como acá donde yo vivo hola Judith ¿cómo estás? hola muy bien mucho gusto de estar contigo siempre igualmente adelante adelante igualmente mi hermosa este pues hola mis chicos hermosos del chat ¿qué nos tienes para hoy mi amor? ¿qué nos tienes para hoy? porque miren se ha especulado muchas cosas la tía de la contraparte no voy a decir el nombre pero aquí anda anda aquí este la ahí anda el rostro que dice la momia no sé qué este bueno la tía de esas de esas partes ha dado unas versiones ha estado también en en chismeno like ha subido videos yo creo como que se quiere hacer famosa yo creo que subiendo videos no es la manera de apoyar pero bueno cada quien y por otro lado sale a la luz spencer a hablar honestamente y a decir qué es lo que existe de la parte de su familia entonces adelante Gaby tú Sophie tú mi Sophie Gaby ahora de dónde saco adelante mi Sophie cuéntanos el chismesote y atando cabos mira mi gamita precioso no me sorprende que me cambies el nombre si se lo cambias a Cristian Chávez pues bueno mira antes de tocar ese tema y ahorita que hablaste de la contraparte mira yo antes que nada bueno a todas las personas del chat les quiero de verdad dar las gracias porque se han tomado el tiempo para dejar un mensaje hacia mi persona y la verdad agradezco mucho los mensajes de cariño y admiro mucho a las personas que con mucha educación y respeto pues me han compartido sus puntos de vista e información que la verdad me han ayudado mucho pues en mi aprendizaje y a corregir si en algo me he equivocado y bueno chicos aquí el programa realmente lo hacemos entre todos y yo la verdad gracias a Dios no tengo ni quiero tener la verdad absoluta así que les agradezco muchísimo de verdad estos detalles tan lindos dentro de los mensajes que yo vi dos llamaron mucho mi atención y pues con este que voy a mencionar ahorita me gustaría darles a todos conocer mi postura y el porqué de ella el primero una querida usuaria dijo Sofía estás estás bien tapada que parte no entendiste que a Parra ya lo condenó un juez y tres magistrados y dictaminaron que es culpable incluso le sumaron otro cargo de corrupción de menores bombeale ¿qué significa bombeale? pero bueno bombeale a ver si ahora sí entiendes ok miren para mí Sofía el hecho de que un juicio no ha terminado siento que no me da el derecho para condenar o señalar con un nombre tan fuerte como lo es criminal o delincuente o XX a alguien que sigue en la lucha por demostrar su verdad he visto casos como el de Johnny Depp que fue declarado culpable y después de un segundo juicio las cosas cambiaron para él y a su favor también escuchamos o volvemos a escuchar el caso de Jorge Labat donde su vida fue totalmente arruinada por su propia hija que años después salió a decir que su padre jamás hizo lo que ella había declarado no sé si ustedes lo recuerden ahora miren yo mi postura aquí no es en el tema legal yo no soy abogado mi postura aquí más bien es en el tema personal o sea si y yo le digo este usuario si tú como ser humano quieres señalar a un hombre como quieras para mí es muy respetable pero yo no yo no soy juez ni soy verdugo y si esto pues es un motivo de problema la verdad yo prefiero no entrar en él por lo que les acabo de decir para mí el día que yo me pare y señale a esa persona es porque ya transitó por todas las instancias porque ya definitivamente no hay otro camino porque ya hay una sentencia final y aún así le voy a dar el beneficio de la duda porque hemos visto que a lo largo de la historia ha habido muchas personas que después de X tiempo sale la verdad entonces quería yo comentar esto y bueno a ver gamita si después me dices qué significa que le bombe porque en serio yo muy simpático que le pienses que razones es lo que te trató de decir que el juicio ya terminó que él ya lo sentenciaron pero el juicio no ha terminado hasta que la parte enjuiciada y sentenciada deje de buscar los recursos en términos o sea por ejemplo Héctor Parra después de la sentencia tiene un término para apelar la sentencia para seguir buscando un recurso si él en ese término no hubiese apelado por ejemplo te damos 15 días para que apeles la sentencia si pasan 15 días y él no apela la sentencia entonces ya concluye el juicio él siguió buscando los recursos sigue buscando para él el juicio no ha terminado y sigue buscando la manera de que se le dé otra revisión de que la sentencia cambie de que no termine esto porque él cree en su inocencia porque él sigue diciendo y asegurando que es inocente entonces quiere decir que el juicio no ha terminado quien te dijo que le bombés te invito a ti que le bombés tú y que le razones tú que te pagues una consulta legal y que le preguntes a un abogado oye quiero que me digas hasta cuando concluyo un juicio porque estoy bien preocupado por el caso de Héctor Parra y ya un abogado amigo amistad te va a decir para que antes de invitar a alguien a bombearle a su cerebro bombé es el tuyo mi amor ¿sí? gracias discúlpame Sofía adelante gracias muchas gracias mira por otro lado como dicen en redes voy a dejar esto aquí como dicen y mire lentamente esto esto va para las personas que han salido a atacar a Andrea y que lo han llamado con un nombre de varón déjenme yo les quiero decir que eso habla más de ustedes que de ella quiero que sepan todos esos homofóbicos y transfóbicos que cada una de las personas a las que ustedes creen ofender son personas que por mucho tiempo vivieron en la sombra y han aprendido a aceptarse a conocerse y hacer esa introspección tan bonita para saber respetar sus ideas su ser y su identidad cuando ellos ya salen de ese lugar ya vienen bien fuertes fortalecidos convencidos y con algo que a muchos discúlpenme la palabra bocones les falta y es amor propio si el punto de vista de estas personas si el punto de vista de estas ay gracias gracias mi amor si el punto de vista de estas personas era que viéramos que son transfóbicos muchas felicidades la verdad lo lograron pero con la pena para ti y para quien agrede a una persona trans donde quiera que te pares vas a ser un transfóbico homofóbico y donde se pare Andrea será un ser humano valiente que inspira muchas personas y yo como lo dijo ayer esta persona que para toda la borregada que sigue sigue Andrea yo prefiero mil veces ser llamada borrega y seguir a una persona que inspira a una persona buena de corazón que a otras personas ahora sí gamita precioso y Judit ¿cuál es el tema? pues el el que no el que el que dije ¿cómo que cuál es el tema? yo dije que dejaba aquí esto y que me retiraba no no es cierto bueno este mira Sofía no estés con tus cosas no estés con engañándome porque te voy a dar una rastrisa que Dios padre este bueno pues es que me hace falta también no te creas no te creas este bueno mira aquí vamos a volver a tocar un tema que se ha tocado que ha sido muy serio que es la postura de la tía que hace apenas unos días yo precisamente comenté que es de entenderse que la señora salga a tratar de defender a su familia pero definitivamente no puedes defender lo que es indefendible en el momento que ella sale en lugar de exponer situaciones que la ayuden viene a agredir a las personas lo cual hace que este caso se vaya empeorando se vaya empeorando para ella y se vaya empeorando para las personas a las cuales ella quiere ayudar bueno no conforme con esto acaba de salir un miembro de la familia que aquí si voy a decir el apellido porque realmente si me lo permiten esta persona merece todo mi respeto mi admiración y es Spencer Hoffman porque merece mi admiración y respeto porque creo que es de valientes el agarrar salir hablar de un tema tan delicado que involucra pues no a un primo lejano o a un amigo de la familia o al no involucra a tu padre y considero que el motivo por el cual este chico salió y digo chico porque se ve joven salió a hacer esto es porque considero que él camina en la vereda de la justicia y la verdad considero que desde el momento que él está destapando algo tan crítico y tan difícil es porque realmente creo que él piensa que el señor Parra no es tan culpable como lo están este como están diciendo el resto de su familia miren en el primer audio sale la tía a decir esta situación ella sale y dice que precisamente por todo el problema mediático que estamos haciendo las personas y lo que ella llama agresión hacia su familia dice que por eso las víctimas se callan yo aquí difiero un poquito con ella porque si nosotros nos metemos a buscar cuando cuando sucedió el lamentable hecho con ella ella se quedó callada no se ve por ningún lado que haya habido un problema entre ella y la persona la cual ella acusa entonces y si ustedes se fijan esto parece que ocurrió a la edad en que ella tendría no sé siete ocho nueve añitos diez añitos estamos hablando que en aquel momento las redes sociales no eran lo que son ahora ahora ella en este audio dice que alguien a quien ella amaba mucho se aprovechó de su inocencia y que le dañó la vida también no sé si el chat recuerda que ella dijo que el karma le cobró muy caro fíjense que eso fue en el primer audio en el segundo audio dice ella que la persona que su agresor pagó muy caro lo que le hizo y no con la ley humana sino con la ley divina dice me da lástima ahora ya lo perdoné y le pido a Dios que le ayude a encontrar el arrepentimiento porque le da terror a la señora pensar lo que está pasando allá del otro lado fíjense como sin decir nombres y sin decir apellidos como aquí se nos vamos a dar cuenta de quién es o quién posiblemente es la persona que ella platica que le agredió ¿verdad? sale Spencer y dice que su padre fue un creo que ustedes ya vieron el en vivo pero él dice que fue un y ustedes saben qué y un y un o sea abusaba de menos de edad antes de continuar con el tema de Spencer de Spencer de este de este chico muy valiente que habla de su familia sin tapujos porque digo señora tía de los de las de la contraparte de Héctor Parra que no voy a mencionar su nombre ni su apellido si ustedes quieren hacer un juicio público un juicio social de Héctor Parra pues hay que empezar por la familia hay que decir nombres quién nos dañó de dónde vienen cuánta carrilla andamos cargando también en nuestra familia hay que ser honestos de todos si no hay que quedarnos calladitos y hay que seguir el trámite este jurídico o los procesos jurídicos que marca la ley lo que ustedes quieren hacer es un linchamiento social un juicio público pues entonces vamos a hacer algo público entonces tenemos que hablar de todo lo que hay trasfondo como lo hizo este Spencer ¿entienden? y le voy a decir también Héctor Parra no tiene la culpa de lo que le pasó a usted ni lo que ni lo que me pasó a mí ni lo que le pasó a otras personas la persona que le hizo a usted bueno que lo pague esa persona pero Héctor Parra no tiene la culpa de eso Héctor Parra es un juicio aparte sin ofender el dolor de usted ni tampoco ofendiendo el dolor de las demás personas yo creo que estamos yo creo que usted si tiene que apoyar a su familia pero yo creo que a usted no le consta lo que pasó porque si a usted le constara usted fuera testigo y estuviera dentro de la carpeta de investigación no sé a lo mejor si está ¿verdad? pues sí porque como dice yo vi el video dice yo sé la verdad y yo dije entonces me imagino que ella ella vio ella fue ella fue testigo ¿no? es que es un caso muy delicado no podemos asegurar yo sé la verdad porque pues entonces perdóname mi Sofi adelante no te preocupes gamita lindo bueno él dice que no entendía por qué se había desvivido para no decir la palabra su papá fíjense aquí él habla que su papá ya no está en este plano terrenal y la tía dice que el señor ya está siendo juzgado allá del otro lado entonces aquí se hace queramos o no una pequeña conexión después Spencer dice que una persona adulta se acercó y es una persona muy cercana a mí una persona de su familia y le contó como a la edad de ocho años su papá o sea el papá de Spencer cometió ese abuste ¿saben qué? y muchas veces lo hizo con ella y no solamente con ella sino con varias personas también dice él que su mamá no sabía se enteró hace poco y también por años cargó con la culpa porque el señor que en paz descanse así lo decidió fíjese todas las pues casualidades o todos los puntos que nos unen de un lado hacia el otro es una persona muy querida para él es una persona de la familia y es una persona y su papá ya no está porque se fue por la puerta fácil y la otra señora comenta que el señor ya está pagando su karma que donde quiera que allá en el otro lado allá donde está ok y hay otra cuestión que me llamó a mí la atención este chico cuando habla y platica de su papá porque no sé si ustedes recuerdan que la tía dijo que el karma se había encargado de él ¿verdad? que uy que le ha habido súper mal y todo bueno vamos a hacer un lado ahorita la parte donde el señor pues decide apagar el switch de su vida Spencer platica que su papá antes de que se casara con su mamá había tenido un matrimonio donde tenía unas nenas la señora era de España el señor era odontólogo y entonces un día que regresa en la casa ya la señora no estaba agarró a sus hijas y se fue y entonces él se ve afectado por esa situación porque fue abandonado por su pareja y se ve afectado también de manera económica ¿por qué? porque el señor había puesto un consultorio parece que dijo San Francisco y después lo tuvo que mover a Tamaulipas y en ese trayecto roban el camión donde él traía muchísimos instrumentos que había comprado en Estados Unidos a crédito y después imagínense se queda con la deuda en dólares y se queda sin la herramienta para poder levantar un consultorio y entonces económicamente quedó endrogadicísimo eso la pérdida de su esposa el no poder ver a sus hijas porque para él era caricísimo agarrar un avión para viajar a España ir a ver a sus hijas hace también que él caiga en una depresión muy grande y en adicciones entonces creo que todo esto porque escuché en un canal que alguien sí señaló y que le dijo a la tía le dijo dice mira dice FMM que de San Diego movió a Tijuana su consultorio y le robaron así es así es sígueme ok entonces aquí vemos muchas similitudes con con el caso del papá de Spencer con el caso de la persona que comenta la tía y también en otros canales yo vi que sí efectivamente dieron nombre y apellido a la persona que tuvo ese abuso con la señora voy a dar con la tía con la tía sí que que su nombre no es con el que aparece ese no es un nombre de nacimiento pero bueno este espérame Gami porque ya ya se me fue voló la paloma no fue lo que iba a decir bueno en unos canales ya estuvieron diciendo que el papá de Spencer este de apellido Hoffman ok que además se llama igual que Spencer Hoffman Jr y él estaba un poco molesto y hasta la fecha lo dijo sigo molesto con mi papá porque de alguna manera también a mí me pusieron el nombre de mi papá entonces no nada más tengo que cargar con lo que hizo mi papá sino que de alguna manera pues a lo mejor tener que dar explicaciones por lo que ahora pues ha salido ¿verdad? entonces la pregunta o lo que nosotros siempre nos hemos cuestionado aquí en el canal es si tú sabes perfectamente bien voy a hablar de la tía el nombre de tu agresor sabes que lleva tu mismo apellido o sea ¿por qué sales tú misma a ponerte la soga al cuello y hablar de algo a media sabiendo que la gente va a a empezar a escarbar mira yo lo que lo que me lo que me lo que me cuestiono lo que me digo y lo digo porque todo está siendo público yo puedo comentar de todo lo que es público y lo que quieres que se comente y que sale a la luz porque tú exhibes la señora exhibió también su caso porque no hablar con nombres completos para que sepan que dentro de esa línea existen ese tipo de personas ¿no? entonces ¿por qué esconder y por qué cambiar nombres y por qué cambiar apellidos? ¿da vergüenza? ¿por qué va a dar vergüenza? ¿por qué va a dar vergüenza? y vamos a hablar y si queremos enjuiciar pues enjuiciemos pero como son con la verdad sin nada media que es lo que debería hacerse ¿no? así es y más porque ¿sabes qué? no ha sido no ha sido nada más Spencer quien agarró y tuvo el valor de salir a hablar también está Dafne y digo ¿qué pasó? no es que estoy estoy leyendo a un a una a una a un usuario que se llama Lapellejos dice Lapellejos dice Mafia no está enamorada ah no ese es otro otro personaje que también similar dice tiene un nombre así que no me gusta decirlo dice Mafia no está enamorado de mí pero con un borracho adicto ya tengo suficiente dice ay no que bárbaro estoy acá estoy acá con Sofía y con Judit pero también estoy viéndolos a ustedes adelante con razón le cambia con razón le cambias a uno el nombre ¿verdad Judit? porque anda con un ojo al gato y otro al garabato no está bien pero fíjate que aquí cuando ya hay un antecedente que es lo que hemos hablado anteriormente crea fama y échate a dormir cuando ya estás hablando de una familia que no nada más fue en un círculo sino que hay dos primos o dos personas que ni siquiera son de la misma ¿cómo se puede decir? papá, mamá y las dos partes están hablando que dentro de esa familia del mismo apellido está habiendo este tipo de situaciones ¿qué credibilidad puedes tener o qué credibilidad puedes darle a una persona como la mamá de la víctima cuando sale a hablar y las pruebas que muestran no son tan pesadas caray no hay nada hay una convivencia de un padre fíjate el otro día alguien preguntó ahorita me acordé que dijo pero es que en el momento que hicieron la entrega de regalos y ella le hizo como una especie de álbum familia el papá empezó a decir que yo te enseñé a por decir no me acuerdo bien a usar patines yo te enseñé a cepillarte los dientes y llega la parte donde dice yo te enseñé a quitarte la ropa ustedes creen que él que además ni siquiera se veía lo que estaba leyendo él si iba a echar la soga al cuello y leer eso si él hubiera tenido un poquito de culpa o la conciencia negra si hubiera brincado la hoja no y que lo estén grabando y que lo estén grabando o sea no creo que sea tan idiota ay se fue se regresó se fue se regresó se fue se regresó no creo que Héctor Parra sea tan tan tonto en leer algo así pero pues bueno la gente a veces necesita necesita hacer crear los demás algo ¿no? este creer en una verdad que es de ellos nada más ahora llama si recuerdas Sofi no está ¿verdad? aquí estoy aunque es que no no veo su foto este no sé si tú lo viste Sofi pero hay una entrevista de hace dos años en donde entrevistan a la tía en Chisme No Like ¿se has visto esa entrevista? fíjate que te escuché que tú tocaste el tema pero no no la he visto a ver si se la mandas Gamita porque si anda por ahí una entrevista fíjate la pellejos dijo dijo te enseñé a quitarte la ropa o te enseñé a andar sin ropa creo que andar sin ropa ¿no? sí andar sin ropa pero pues cuando son bebés los traen hasta en puros pañales o sin nada y andan los niños así porque yo yo alcancé creo a ver una bebé ¿no? oye Gama pero fíjate en ese momento si ustedes vieron los videos en ese momento si hubiera notado algo no sé quizás en la sonrisa quizás se hubiera puesto nervioso quizás hubiera no sé brincado la hoja quizás hubiera pues se hubiera puesto rojo o lo que pasa con una persona cuando es descubierta cuando la descubre o lo hubiera tratado de acomodar así es y no lo hizo entonces ahí yo siento que no hay esa maldad que estas personas quieren hacer ver vemos yo vi una entrevista con la mamá fíjate con la mamá de con la abuelita de Dani ok y vieras qué bonito salió la señora hablar de Héctor Parra a pesar de que ya no está con la señora tiene mucho tiempo que se divorciaron vieras lo que dijo que cuando la mamá trabajaba la mamá de Daniela trabajaba un momento en el cual Dani se enfermó y entonces la abuelita le llamó al señor Parra le dijo oye por favor sabes que lleva a la nena al hospital y él fue y se la llevó y todo o sea estuvo mucho tiempo con la nena cuidó de ella lo que haya sido y y estás viendo la otra parte de la familia de Daniela hablar bonito del señor y es la ex suegra y estás viendo acá la contraparte entonces como que no 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 por más que uno quiera no le vemos sentido a esta situación y las personas que en un momento dado pensamos que esto no es de peso que no es suficiente para que además al señor se le dé una condena y se le acuse hasta de corrupción de menores a ver Gama tú que eres este que sabes de derecho y que tienes todo esto que es corrupción de menores porque se me hace un cargo tan grande a ver otra vez porque no te escucho se traba mucho yo creo que es mi internet ok ¿me escuchas? ¿me escuchas nene? si me tuve que mover tantito para creo que es mi internet dime corazón ok te decía que tú que sabes de derecho que es corrupción de menores o que puede entrar ahora sí que disculpen me puede entrar en en el tema de corrupción de menores porque a mí se me hace una palabra muy fuerte y que las evidencias solamente están mostrando por decir aunque haya sido algo feo pero pues yo no veo ninguna corrupción ¿tú qué ves? corrupción corrupción de menores es que induzcas a a una persona que es menor de edad a hacer actos del este con índole este S ¿me entienden? SX que hagan actos de los cuales los menores no tengan conocimiento de que se tratan de ese tipo de actos ¿no? ¿me entienden? como que los induzcan que los sometan a hacer ese tipo de cosas y con engaños de digan ay están bien está bien lo que estás haciendo cuando los menores no saben que a qué significa eso eso es a lo que se refiere el concepto yo sinceramente en ese álbum no vi nada de eso yo les voy a decir una cosa yo en ropa interior anduve como hasta los 5 o 6 años en la casa entonces yo me bañaba y yo le decía a mi mamá a mi hermano me voy a bañar con la puerta abierta porque me daba miedo la oscuridad ¿me entienden? entonces me da miedo la coladera del baño porque yo había visto la película de eso yo estaba muy traumado con esa película entonces por eso me bañaba con la puerta abierta yo no vi nada en lo de la pierna tampoco vi nada para mí no recordemos también que lo dijo la licenciada Samara Ávila que en los peritajes que se habían hecho a la contraparte no había salido nada que indicara que había un tipo de de abuso que nada entonces tú dijo que tuvieron que buscar un cuarto peritaje particular para y ese cuarto salió a favor de la contraparte entonces está muy muy grueso el asunto está no sé por qué quién o qué quiere ver a Héctor Parra tras la red no sé de verdad no sé está muy difícil el asunto de verdad chicos fíjate Gama que el otro día escuché a Alfredo Adame que dijo algo que pues me quedé pensando y como mujer dije híjole y tú a ver tú qué opinas este judí pero dijo Alfredo es más peligrosa una mujer este rencorosa que un hombre con pistola o una mujer vengativa una cosa así es que es cierto sí y mira yo a lo que iba cuando te comentaba acerca de ese video es que la entrevistaron hace dos años en Chismeno Life y ahí ella da su testimonio ahí ella menciona quién era su abusador y también menciona que le comunicó a su mamá y que su mamá decidió no denunciarlo y no decirle a su papá porque tenía miedo de que su papá desviviera a esta persona entonces pero luego en otros videos verdad que hemos visto más recientemente dice que ella sus papás la cuidaron mucho entonces cómo la cuidaron mucho o qué es lo que ella está tratando de hacer ahorita ella está tratando entonces de dar el cuidado a alguien que ella o sea darle el cuidado a alguien porque ella no tuvo ese cuidado cuando ella fue abusada o de qué se trata por eso te decía de ese video porque ella menciona eso menciona que le comunicó a su mamá que no le dijeron al papá que no se denunció entonces todo quedó como dicen en familia pero luego dice que la cuidaron mucho que una familia que la protegía que esto y que el otro entonces cómo entonces ella dice cállate Daniela cállate cómo porque a ella la callaron ella quiere que Daniela se calle o que la demás gente no hable de lo que quiera hablar todo solo porque ella no pudo hablar o de qué se trata así es fíjate que en la parte que tú mencionas de los papás te fijas que la señora se traba dice ay ya no puedo ni hablar una cosa así dijo y además se veía que lo que estaba diciendo lo estaba leyendo mira yo he ayudado a personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso yo he estado en grupos de apoyo donde yo vivo entonces es muy delicado este tema porque las víctimas vienen con muchos traumas muchos miedos con una muy baja autoestima entonces de verdad que a veces toda esa rabia frustración todo ese por qué no hice esto por qué no me defendí en algún punto de su vida ellos van a proyectarlo y siento que esto es lo que le pasa a esta señora como está supuestamente y digo supuestamente porque yo respeto la opinión de todo mundo pero yo no considero que el señor para lo hizo desde el momento que se está acusando este hombre de que cometió esa atrocidad con alguien de su familia ok y una menor de edad como que ella en el tiempo se está yendo y está reviviendo lo que ella pasó entonces lo que ella está haciendo viene mucho del coraje de la frustración de que no se hizo nada de que realmente como lo acabas de decir ahorita Judith ella se tuvo que callar porque su mamá le dijo no 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 por tu papá no lo vas a decir entonces te imaginas de alguna manera al decir me tengo que callar porque no quiero lastimar a mi papá pero por otro lado esto que me pasó entonces siento que a nivel psicológico ella puede en algún momento dado tener un coraje hacia su mamá porque siente que no la está protegiendo y por otro lado sabe que si dice algo a lo mejor el papá hubiera terminado en la cárcel entonces se puede entender un poco por qué la señora está actuando de la manera que está actuando sin embargo esto no es justificable porque no es su problema ella no tiene que meterse porque además la vez pasada lo comentamos es una tía que ni siquiera es tía de Daniela es tía de la víctima vive en Estados Unidos y además si ella tiene una versión de los hechos no es por Daniela es por la otra parte y obviamente ahí es donde ella debería de mantenerse neutral pero está bien visto que todos los traumas que ella tiene los está proyectando y te puedo asegurar que todo ese coraje que tiene con el señor Parra es el mismo que tuvo con su abusador ella quiere sed de venganza de justicia quiere ver sangre no importa qué porque piensa que de esa manera ella va a saldar esa cuenta que tiene pendiente con la persona que la abusó y con ella misma es lo que yo considero y sabes qué va a pasar que la señora se está destruyendo está ayudando a la destrucción de la mamá de la víctima y de la víctima porque al final esto que está haciendo ella de salir a insultar a la gente que no tenemos pues ahora sí que vela en el entierro que lo único que hacemos es apoyar a quien creemos que merece ese apoyo y tratar de pues pensar un poquito en las evidencias y decir bueno creo que esta parte tiene la razón jalo para acá o no la tienen jalo para acá ok pero no no merecemos que nos llamen descerebrados este gentusa y que nos confronte con la idea de que hay un dios y ustedes lo van a pagar no no o sea está mal ahora también considero que muchas de las personas judí gamita no sé qué piensen ustedes que apoyan a la víctima es porque también han pasado por una situación de verdad de abuso donde realmente no se ha podido hacer nada ya sea por la ley ya sea por miles de motivos y entonces en apoyo a esas víctimas que realmente fueron abusadas se inclinan y odian a este señor que está llevando un proceso para demostrar su verdad también aquí es entendible esa parte muy entendible porque está la parte de las víctimas que que por algún motivo hasta el día de hoy tienen que cargar con esa tristeza tristeza perdón con esa situación que les duele hasta el alma y por el otro lado está la parte que ya hablamos hace un minuto de personas inocentes que han sido acusados de un delito que no cometieron entonces por eso creo que la sociedad está dividida porque hay gente que sabemos y que hemos visto que hay personas que han sido hasta pasados por la no voy a decir cámara de gas porque ya no hay cámara de gas pero que les han puesto la inyección letal que personas que tienen años en la cárcel y que de repente por una prueba de ADN o por lo que sea se demuestra que esa persona era inocente cómo le regresas a ese hombre o mujer X años de su vida o sea entonces por eso debemos de tener mucho cuidado porque las que realmente son víctimas por este tipo de situaciones no son escuchadas Ahora Sofía ¿cuál es la relación entre la tía y el señor que se desvidió? Pues mira en canales han dicho que era hermano de la tía Y te lo pregunto porque en esa entrevista que vi de Chisme No Like hace dos años lo que ella dijo fue que la persona que la violentó fue su hermano Ah Entonces Pero dijo que un hermano Ah fíjate entonces cobra más sentido lo que hablamos en un principio de lo que dijo la tía cómo se expresó y lo que habló Spencer y al unir esos puntitos entonces ahorita tú acabas de darle fuerza a lo que nosotros pensábamos Si te acuerdas de eso Gama No Mándasela Sofía Es que chicas se me está cortando a mí el audio de las dos de las dos y se me congelan las dos Bueno A mí se le hace que andas matando bichitos Pero Mira no estoy acá viéndolas y tratando No estoy aquí viéndolas también para escuchar el audio porque no sé si han visto que muevo la esta muevo para acá muevo para allá el internet me está fallando Ok Adelante Sí Sofía esa entrevista te digo pues no tengo tu contacto para mandártela pero este es dice bastante y es de hace dos años entonces ya cuando juntas esa de hace dos años con lo de ahora te abre el panorama bastante entonces ella mencionó eso y por esa razón es que cuando ella le comunicó a su mamá la mamá no quiso que le dijera al papá porque dijo tu papá lo va a desvivir entonces imagínate todo lo que ella trae cargando viviendo con esta misma persona ¿verdad? porque no sabemos lo que hay detrás no sabemos cuántos años siguieron viviendo juntos no sabemos si ella tenía que pretender por convivencia no sabemos nada de eso entonces a lo mejor por eso ella ahorita se está proyectando y está tratando de obtener un tipo de justicia ¿verdad? para la víctima pero lo está haciendo pues para obtener justicia para ella misma así es así es Gamita pásale mi contacto a Judit yo lo que veo yo a ver a ver escúchenme porque a mí se me traba ustedes déjenme hablar corazones yo creo que y lo vuelvo a decir Héctor Parra si cometió un delito con la víctima pues que lo pague pero él no tiene la culpa de lo que le pasen a otras personas dos si van a hablar y si quieren un juicio mediático un juicio social que hablen también quién quién se los hizo el dolor que traen y que dicen y que ya expresaron de su situación y quieren ser ejemplo pues que digan con santo y seña qué pasó digo no nada más es de decir a media las cosas las cosas se deben de comentar conformes y un aplauso a Spencer por salir a decir lo que ha encontrado en esa parte que le corresponde de familia de verdad qué hombre tan valiente tan sereno yo lo veo con mucha verdad en su mirada y en sus palabras así es gamita es que se necesita de mucho valor porque estás hablando de tu padre pero se necesita ser un hombre íntegro un hombre con valores un hombre que prefieres estar tranquilo contigo que agarrar y solapar o aplaudir situaciones que van en contra de lo que son tus principios yo por eso me quito el sombrero mi aplauso ahora sí que de pie para el señor Spencer Hoffman ya te la te la estoy mandando este Sofía ay muchas gracias hermosa muchas gracias pero sí como te decía eso es lo que a mí se me hace que está pasando y pues es muy injusto si ese es el caso se entiende que la persona verdad pueda tener muchísimo tipo de dolor y de traumas pero esa no es la manera de recuperarse así es y además fíjate a mí lo que me preocupa que el otro día lo comenté es esto no es algo que está pasando ahorita y que en un año ya va a quedar en el olvido esto ha sido una situación tan fuerte tan mediática tan dividida que las personas que están participando todas desde la madre la tía y las dos víctimas yo siempre he mencionado dos víctimas y la verdad ellas a mí se me rompe el corazón van a tener que aprender a vivir con esto toda la vida porque en redes sociales no puedes echarle la tierra y ahí se quedó ahora aquí lo único bonito de todo esto es que quien obra bien va a cosechar eso y quien está haciendo el mal va a tener que vivir el día de mañana con los señalamientos de las personas de decir ¿sabes qué? esto no era como tú lo dijiste entonces el otro día lo dije echaron una bola de nieve esperando que no se hiciera grande y ahora ya no lo pueden frenar porque ¿cómo sale? vamos a suponer es un supón si hubo una alienación parental ¿ok? ¿cómo sale la víctima a decir que creen fíjense que siempre no? esto es algo que se va a tener que sostener hasta lo último ya no puedes ya no puedes estar en una familia fíjate que está acostumbrada a guardar secretos así es entonces si ellos ya están acostumbrados a tener ese tipo de de vida ¿verdad? a tener ese tipo de ¿cómo se llama? se me fue la palabra bueno entonces ya no van a decir nada se van a quedar con eso se van a quedar con esa parte de la historia y aparte porque será muy perjudicial para ellos echarse para atrás y arrepentirse o sea ya ahorita como tú dices una bola de nieve esto ya no se puede detener así es y va a traer consecuencias muy difíciles de por vida sí pues bueno corazón fíjense que este caso siempre va a dar de qué hablar y es un caso polémico y muy fuerte mediático el caso de Héctor Parra y todavía hay más hay más para seguirle escarbando chicos de verdad este caso de la tía de la contraparte está también muy fuerte yo no sé por qué este cómo se ensaña con Daniela cuando Daniela no no es culpable de nada y este cómo lo hace pero bueno señora este no nada más ella para todos ¿no? este todavía todavía hay falta tiempo y todavía faltan cosas entonces quien se sube al barco quien se sube al autobús se pasea entonces Danielita en estos momentos sigue defendiendo al papá pero después yo creo que va a tomar acción legal sobre otras cosas ¿verdad chicos? pero bueno muchísimas gracias mi Sofía hermosa gracias por compartirnos y por estar gracias y sigan dejando su like ahorita vamos a tocar el último temecita chiquititito chiquititito muchísimas gracias mi Sofía hermosa gracias a ustedes un besito para cada uno de verdad gracias también al chat hermosisísimo y pues por favor los comentarios siempre serán bien recibidos gracias por ayudarme en este camino de crecimiento les deseo muchas muchas bendición luz y que todo lo que hagan siempre se les salga muy bien y se les multiplique buenas noches a todos gracias Andrea un beso y hasta pronto gracias 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 oigan chicos que creen pues que ya para finalizar para irnos Gustavo Adolfo Infante si ve nuestro programa gracias y aquí yo dije y dijimos que se la pasa peleando junto con Mitch porque es una pelea desde hace tiempo y él dice que no que él que él ha visto las apreciaciones que se han hecho en este canal y que él no se la pasa peleando él simplemente le contesta a las personas que lo han agredido una persona que se la pasa insultándolo en su canal de YouTube a alguien que desde hace cuatro años se la pasa agrediéndolo a través de una cuenta de Twitter ahora X antes Twitter ahora X me imagino que se refiere a Claudia de Casa y también se refirió a Michelle Rubalcaba también habla sobre la clarividente que es una mujer que dice que está contenta por la demanda ahí toca el tema de la demanda que le hizo Ana Bárbara y dice a mí no me he hecho ninguna demanda Ana Bárbara no hay ninguna demanda o sea vuelve a retomar el tema de la demanda y dice también la vidente que está enojada porque yo la bloqueé de Televisa hace 20 años que no trabajo en Televisa entonces se agradece que el señor si nos vea si nos vea chicos pero mentiras al menos yo Gustavo Infante señor yo no dije mentiras de que se la pasa peleando si ellos le contestan y usted le contesta que están peleando no con golpes pero se están diciendo es un cuento de nunca acabar es un dime te digo dime te digo y yo lo dije ayer lo dije antier lo que deberían de hacer es competir con exclusivas con notas con este con periodismo eso es lo que deberían de hacer pero bueno si usted lo cree de esa manera yo lo veo así ¿verdad? si dice no pero sabes que a mí también cuando vi que si ve el programa y que si se dio cuenta de que dijimos eso ¿verdad? de que se andaban peleando me dio mucho gusto saber que nos conoce o sea que conoce a Andrea ¿verdad? que conoce el programa no pero ¿sabes qué mi amor? no yo lo único que dije yo es que se que se la pasan peleando si le contestas porque o sea ¿me entiendes? a eso voy y él lo dijo yo solamente le contesto al que me agrede ya no le conteste usted señor ya no le conteste yo le voy a dar un consejo y que digo si lo quiere tomar porque yo estoy muchísimo menor que usted usted es mayor y se ve en su trayectoria y en su trabajo pero mi mamá me lo dijo mucho tiempo y yo siempre lo llevo presente trabajo mata polilla trabajo mata polilla no le contesto digo si lo quiere tomar y le mando un saludo muy afectuoso con mucho respeto y le agradecemos que nos tome en cuenta y que y que diga que sí que sí ve las apreciaciones que se le hacen en este canal se le agradece muchísimas gracias señor Gustavo Adolfo Infante gracias pero ya no se pelee usted mire quien toca ya el perfil siga con su trabajo siga con su trabajo y yo creo que lo va a hacer ahora con ese nuevo nombramiento como que yo creo que ya no se va a ver bien tampoco te arrastres Judit tampoco te arrastres no o sea tampoco yo creo que por el nombramiento como que igual y como es como uno verdad como que si te hacen director ya no puedes estar haciendo lo mismo verdad ya no tienes que sí ya no ya no puedes ya no se puede señor ya no se puede sí ya los golpes de manera más discreta dice el que siempre está hablando de él es el Mitch él es en en esta ocasión lo desmintió por lo de la demanda gamita así es así es no y nosotros dijimos eso mire nosotros Gustavo Adolfo Infante Gustavo hablamos de que que usted y tuvo su su nombramiento y que lo vinieron a a manchar con esta con la demanda y dijimos no pues ya ni modo y ya después usted dijo que la demanda es que no existe una demanda bueno pues felicidades felicidades que no haya ninguna mancha en ese nombramiento pero bueno muchísimo y vuelvo a decir muchísimas gracias porque nos nos voltea a ver ay este pero bueno chicos muchísimas gracias gracias mi judida hermosa gracias a este hermoso chat ay que Andrá me dijo ey échale más punch que esto está de 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 flojera me dice échale más punch y yo digo las indicaciones de la patrona pero muchísimas gracias a toda la gente que se conectó a la que reaccionó a que hoy fueron muy poquitos socorros pero bueno se las voy a perdonar hoy por hoy se las voy a perdonar pues yo digo que si no pues nos peleamos tú y yo ay no hermana no 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 al rato nos van a ver de mal y no 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 yo quiero que este canal siempre sea para bien para fructiferar cosas buenas para más seguidores para más contenido que los reporteros que las mismas figuras públicas bajen con nosotros y este y nos den exclusivas de verdad muchísimas gracias gracias a toda esta a todo este hermoso chat a la gente que nos deja socorros a los que nos comparten a los que nos dejan mensajitos muchísimas gracias gracias de corazón gracias Andrea adelante mi judida hermosa gracias gamita gracias Andrea gracias al hermoso chat no olviden mañana bien importante importante conectarse no se les olvide porque mañana va a estar buenísimo Dani Parra Dani Parra va a estar mañana el 80% de la posibilidad de que mañana esté Dani Parra se lo estoy diciendo yo mañana esperemos que no tenga ningún contratiempo y que Dani pueda subir y regalarnos unos minutos sabemos que ella es una mujer emprendedora que sigue echándole ganas a la vida para sacar adelante el caso de su padre pero bueno también le agradecer agradecerle a mi Sofía hermosa porque sabes que es una chismosa pero de esas de esas de hueso colorado eh mi Sofía hermosa antes de subir al RIN aquí al canal de Andrea ella se nutre ve saca investiga está limpiando el baño y está escuchando videos reportajes está haciendo la comida y está buscando otro reportaje ella de verdad no pierde el tiempo y le gusta hacer lo que así es muy correcta para dirigirse ante el chat y ante ante el el la noticia que se va a la que se va a dirigir con las personas es muy correctita mi Sofía hermosa muchas gracias Sofía también a ti y muchas gracias a todos los que se conectaron de verdad gracias de corazón dice mi bebé linda faltó que hablaran de la Wendy la inventada que denunció la Kimberly habló de Marlon si se subió ahí a a chisme no like esta la chiquis bocados estuvo ahí un ratito en chisme no like y pero pues habló de lo mismo habló de lo mismo simplemente ahora lo hizo en chisme no like yo lo vi y dije bueno que voy a decir si habló de lo mismo ahora lo único que si entendí es que ella es una amiga de Wendy o es una conocida porque se ha ido a viajar con ella a otros lugares y dijo ahí si dijo que vio como le hizo un depósito de 30 mil pesos al Marlon eso si también fue algo nuevo fue algo nuevo que le andaba dando dinero hermana tu está muy grueso el caso de mi Wendy hermosa se desenfrena cuando tiene un hombre pero les voy a decir algo ustedes van a decir te lo dijimos Wendy Wendy lo ha dicho a mi me vale M lo que piense la gente de mi yo les agradezco que me regalen que me vean y que todo pero yo en mi vida voy a hacer lo que yo quiera y lo que considere para mí eso siempre lo ha dicho Wendy entonces para qué le aconsejamos dejen a Wendy que se como decía la doña este dejemos que que la gente se equivoque sola si dejemos que la gente se equivoque sola dice jamás le caso a Carlos para que ya salgas y no te quedes para vestir Santos Hernández ay ya déjenme de fastidiar con ese tema por favor por favor porque ustedes aparten me echa la sal hermanas ustedes me quisieron ahí meter con la persona que ahorita ya no quieren ustedes se acuerdan gama y no sé quién gama y no sé quién y ahorita ya ay no ya ven con quién me iban a a dar ustedes de verdad a ver espérenme me llegó un mensaje ya ahora sí ahora sí ya vámonos ahora sí ya vámonos dice la patrona bueno pues muchísimas gracias gente bonita gracias mi judida hermosa algo más nada más que agradecerles a todos por su atención muchas gracias y seguiré tratando de no decir aiga ay no tú sí habla como quieras Eva no estés no estés yo con Rocco no porque acuérdense que Rocco ya me dijo que él quiere muchos o sea que él me quiere tener en su harem y yo no puedo con eso chicos yo quiero ser nomás de uno pero bueno muchísimas gracias a todos gracias Ale Gómez Eva Karen Adelina Juan Muñiz Sofía Little Kitty mi bebé linda muchísimas gracias a todos mi Rachel B gracias a Rey Quiroz Karen Luna gracias les mando un beso y un abrazo Tote que todos que todos los seres seamos felices les mando un beso y un abrazo los quiero son arte guapos suscríbete suscríbete compártelo deja tu like gracias por acompañarnos déjate a suerte 依